Willy en su 52 aniversario, llevamos y dijimos, va a hacer su baile a Willy allá en este, en Tijuana su 52 aniversario, Willy fue, como le decimos, le he dicho, si no Willy, cuando hay dinero, hay dinero, cuando no hay lana, pues sabes que, si yo te digo, te doy mil pesos, mil pesos no salgan nada, o lo que salga, no, entonces, hay que ser realistas, hicimos un, estuvimos haciendo bailes, estuvimos haciendo bailes, y me avienta este, sonido rock and roll, este, me avienta, y dice, rojo, por qué no, este, verás, ya, hacemos un baile en Tijuana, y dice, no, es que quiero llevar a este, a la chavilla esta, Wendy Quinn, y que voy a llevar a Manolo, que voy, o sea, empezó, le dije, órale pues, va, mira el salón, nos cobra este, mil baros, yo, o sea, son dos mil pesos, son cien dólares, no, yo te los pongo, va, y yo pensaba que este cuate iba a venir, y resulta que no tenía papeles, compadre, y entonces, oye, compadre, pero como, yo andaba por Centroamérica, y yo me tuve que venir a ese baile, porque yo, pues, dice, no, es que yo no puedo estar, tú pagas, ah, qué onda, pues yo, qué onda, cómo está, él hizo la contratación de allá de San Francisco, sí, sin papel, y yo, no, me embarcó, así, pues yo no sabía ni que, o cómo estaba la onda, no, pues yo, como, quedar bien, como le dije, oye, compadre, pero, pues, cuates no somos, cómo vas a confiar en mí, tú, que yo cobre, yo les dé la lana, pero, cómo vas a confiar en mí, yo no confiaría, si, en otra persona, y más, que, si no me conocen, no te conozco, así, como somos cuates, o algo, pues no se debe de ser así, no, no, yo confío en ti, me he dicho que tú eres derecho, tú, órale, va, compadre, me vengo, José es el que hace todo el movimiento, ¿sabes qué, José? Yo le hablo a José a Tijuana, José, consigue mi salón, voy a hacerlo, ahí está la publicidad, él hace todo, yo no meto las manos para nada, luego lo pongo a cobrar, él, tú mismo le dices, que él va y cobra, le doy los boletos, yo no sé cuántos boletos se hundieron, y ahí está la lana, y nunca hemos tenido brocas con él, y, pues, el chavo ese día, pues, lleva a la chava, y, pues, me dice, oye, tronó el baile, o sea, sí, no, no hubo mucha gente, sí hubo gente, pero no hubo con lo que se esperaba, y aquel chavo siempre comió en el teléfono, que, oye, qué onda, está muerto, está muerto, no está llegando mucha gente, y, no, pues, que mete a Wendy Queen, que mete a Manolo, que mete, órale, y, pues, no, y, entonces, de la lana, el chavo se gastó más de 15 mil baros en vuelos, ah, porque fue, los perdió, porque no salió, le dije, oye, 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 sabes que hay tanto de lana, cómo, cómo, cómo compartimos la lana, y para ti, qué onda, reparte la lana todo, a mí no me des nada, tú, yo, ya perdí, no hay bronca, tú, confío en ti, y ahí está, y a la chava, dice, nomás dale a ella, porque dijo que quería ir a conocer Tijuana, lo que me dijo el chavo, es que él quería ir a ver cómo está, el ambiente, para poder, este, ya ves, cómo, y oír, es que nosotros habíamos ido antes, y nos llevaron a recorrer, entonces, pero, imagínate lo que te digo, o sea, aquí se malbaratan, con el afán de, de conocer el detalle, de hacer lo mismo que uno, porque yo fui antes, o sea, él sabe que yo fui antes, y no es por echarle, es que la gente la confunden por el internet, y piensan que uno es el envidioso, pero no, no se dan cuenta, que poco a poco vamos a sacar la verdad, con pruebas, capturas, porque, no, como es esto, Willy, hay que ser honestos, ¿no?, para qué dejarse pisotear por personas, que apenas están empezando, y dan otra imagen, por medio de los youtubers, por face, a la vida real, lo que tú estás viviendo, ¿no?, yo por eso hago, saco mis eventos, si me va bien o no, tal lo que me está pasando, si me avientan el audio, la verdad, ¿para qué voy a presumir algo que no soy?, esta muchachita, este, pues realmente, sí, hay un video que me pasaron donde agarra la voz de mi hija, y no es por mala onda, pero juegan con hacer eso, dos, nosotros cuando fuimos a Tijuana, estos chicos, si nos llevaron a recorrer, te lo digo honestamente, estuve en la casa de ellos, y yo no voy a exigir algo grande, yo de corazón siento padre, en estar con la gente, que creen, y como ahorita que el amigo rojo nos está teniendo aquí en su casa, para mí eso es bonito, ¿para qué le voy a exigir un hotel de lojo?, creo que es lo que estaban exigiendo, imagínense, yo que llevo tantos años, sí, 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 un comentario, sí, sí, un comentario que digo que se agarra a José, y llegaron y fueron directamente al aeropuerto, del aeropuerto al evento, entrevista, al baile, agarra y al último, que se iban a dormir un rato, le digo, ya ahora, no nos dieron, llevas al hotel, paga, no hay bronca, yo era el hotel donde yo llegué, donde yo llego al hotel, está bien, está limpio, está tranquilo el hotel, siempre he llegado ahí, y digo, pues ya van a ese hotel, a ver a la chava, a ver si hay un cuarto o no, y si, no, que si hay, y el chavo le dice, y el chavo le dice, que crees, como que la señora dice que está muy chafa en el hotel, que quiero un cinco estrellas, no manches, de mi bolsa estoy pagando el hotel, y para exigirme, porque al baile ya les había pagado, o sea, hubo la lana, y entonces yo con aquel, oye, salió tanto, y me dice, a la chava, dice, yo quedé con ella, si había lana, que bueno, y si no, no hay bronca, dale dos mil quinientos barros a la Wendy, bueno, mil quinientos para el otro, a Manolo, o sea, se repartió la lana, al grupo de reflejos que vino de Los Ángeles, se le dio su lana, si, entonces, este, lana para el chavo, va gastando quince mil barros, o sea, y es un chingo de lana, aquí en México, si, para él, pues a lo mejor no, pero son quince mil barros de puros vuelos y todo, nosotros pagamos comidas con José, o sea, nosotros, nosotros en nuestra bolsa, pues le tuvimos que pagar comida, le tuvimos que pagar hotel, de nuestra bolsa, y ya, entonces, pues yo, cuando José me dice eso, pues yo no dije nada, me quedé callado, y yo hablo con, con el ratón, oye, carnal, ¿sabes qué?, que no haya mal desentendido, ¿sabes qué?, pasó esto, y esto, y esto, ah, no, bronca, si, la señora, no te preocupes, carnal, yo hablo con ella, pero dice, dice José, que al último dijo que, que yo no me lo he dado mil quinientos, no manches, ¿cómo?, si tú me dices, yo le di dos mil quinientos, ahí está José adelante, está Ángel, ah, perdón, el ángel también fue, llegó a ese baile también con pisazo, con el ángel, llegó a él ahí, y ángel repartió el dinero, yo les contaba, yo les daba el dinero, y él les pagaba, o sea, ¿cómo va a decir la señora que nomás le di yo mil quinientos a la cuenta?, y ya después me dijo, yo, el chavo, no, dice que está bien encabronada, que te va a quemar, que los sonidos, pero ¿qué fue? El baile yo no lo hice, yo le hice el paro, al ratón, ¿sí?, yo automáticamente yo no la llevé, yo ni la conozco, ni sé dónde es la muchacha, si ven video, mi respeto, trabajar es bonito, no es mi estilo, el rock a mí no es mi estilo, yo lo hice por hacer el paro, al ratón, y al disash, porque yo te consigo el salón, nosotros hacemos baile en Tijuana, como tú sabes, ahorita ya todo, desde ahorita, este año ya no he hecho nada, el último baile fue con ella, nos fue de la patada, pues, imagínate el vuelo de volar de Centroamérica allá, pagarles tu hotel, o sea, cien o doscientos pesos, pero son doscientos pesos, ¿sí?, y cómo, este, pagarles todo eso, no es una mala onda que diga ella, que dijo ella, que le había dado nomás mil quinientos pesos, y en realidad no fue eso, o sea, a mí el ratón me dijo que ella iba por, que iba a conocer y que iba a ver cómo estaba el ambiente, que por la lana no habría bronca, que le pagaron su boleto, y aquel, pues, se fue y le pagó su boleto, no sé, como hicieron el rollo, ahí me dijo, dale, tanto, 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 pues, ahí está, ahí está Ángel, y ahí está Ángel, de testigo, que él fue el que les pagó, es que luego se dejan engañar, que dicen, no, yo les cobré treinta mil, cincuenta mil, ahí te voy, ándale, entonces, no, o sea, deben decirlo honestamente, cuiden en los sonidos del nombre, porque muchos dicen, tan siquiera si uno quiebra, en un momento somos más comprensibles, pero es lo que yo les decía a ustedes, hay gente que ya porque les dan publicidad, o hacen otro tipo de cosas, ya piensan que son grandes, el hecho que tantito les vaya bien, no quiere decir que son grandes, porque el tener una trayectoria como Willy, Ramón Rojo, La Changa, la verdad que se han mantenido, Cóndor, como sea, más sin embargo, tienen altas y bajas, pero les está costando, pero una moda de un ratito, y luego se no tiene domicilio, ese es el problema, has ganado, pero todos vamos al día, porque realmente ahorita, pues no, nadie tiene dinero, si el que tiene equipo, tiene inversión, pero realmente no tiene, luego la economía está muy carija, hay que ser realistas, de lo que estamos viviendo, y decir la verdad, porque precisamente luego mucha gente, ay pues eso tiene dinero, vamos a robarlos, pero no, es que aquí también está bien canijo la mía, si, no, no, así como ganas gastas, hay buenos bailes, hay malos bailes, exacto, simplemente, la verdad es así, es cierto, está bueno, es que sepa también la gente, lo que es realidad, no, ahora, ahora este, apenas septiembre, de septiembre, había una quinceañera, me dice, oye, ¿cuánto me cobras? le dije, pues, mira, ¿qué tanto de equipo quieres? yo tengo dos barbecitos, te cobro barato, ¿no? claro, y me dice, oh, yo quiero que sea, ¿cuánto me cobras? le dije, mira, yo la verdad, la verdad, ando cobrando 10, 12 bolas, de lo que te voy a cobrar, ¿sí? y me dice, no, es que un chavo me cobra dos mil, pues, llévate cuatro, llévate cuatro, que te cobren dos mil, ¿no? yo no voy a llevar, este, mi camión, mi equipo, y todo, los chavos, hay que pagarles a los chavos, no es como antes, antes los chavos trabajaban gratis, yo me acuerdo, para irte a acompañar, no te cobraban, y ahora hay que pagarles, no van, si no les pagan, no van, claro, ¿sí? pues, yo todavía, luego, ay, ¿qué onda más? sí, ay, es que nadie cree eso, de que hay gasto, ¿no? sí, es que aunque te vayas a cabinear, por ejemplo, si tienes tú tu sonido, te vas a ir a cabinear, pero tienes gente que trabaja el sonido, entonces, yo por ejemplo, tengo que repartirle a los sectores, para que tú todavía cuente con ellos, cuando tengas que trabajar con el equipo, exacto, entonces, si te vas a cabinear, pues, todos piensan, no, pues, se lleva la cantidad, y luego, aparte, los chavos, y luego, los chavos, es como les echan, a la gente, que cabineros, y que cabineros, no manches, no sea la neta, buena onda, como estamos platicando contigo, hace rato, como si, si tú vas, este, a Oaxaca, te dicen, Willy, este, hazme el paro, este, te voy a dar, este, 10 mil pesos, pero ven a cabinear, te voy a dar 10 mil, 8 mil pesos, te pago los gastos, pero ahí dices, va, ni modo que tu, 8 mil pesos, vas a llevar cabina, vas a llevar equipo, por 10 mil pesos, y dices, no, estás haciendo el paro, yo voy, es que mira, realmente, todos los sonidos, tienen una inversión, y cobran caro, van a decir, por ejemplo, me dice, bueno, ve por 10 mil pesos, pero no se dan cuenta, que tú dejes un baile, de 30, 40 mil pesos, entonces, sea el sonido que sea, tiene chance, de agarrar otro baile, más grande, pero se acomoda uno, digamos acá, para que también, uno tenga oportunidad, de ir a otro lugar, pero si cobras, con el equipo de sonido, nunca te van a contratar, entonces, aquí, como dice, le echamos piernas al primo, que estoy jugando, al otro empate, no toca, tiene buen equipo, pero nunca toca, porque quieren cobrar, este, 15 mil, 18 mil pesos, pero si nadie lo conoce, es lo que les digo, ¿qué onda? ahí trabaja, ¿tú qué opinas, Willy, bueno los dos, primero uno, después el otro, qué opinan, de muchos compañeros, que ya tienen trayectoria, que es muy respetable, por lo mismo, que ya no están pagando, lo que es, que en un baile, se dividen en tres, cuatro bailes, y quedan mal en uno, y sobre todo, por ejemplo, tú que no te logras, dividir, ni yo tampoco, puedo, o sea, bueno, a mí no me gusta, porque los horarios, son los que cuentan, quieren bajarnos el precio, porque ellos, al dividirse en tres, cuatro bailes, quieren que uno se baje, a dos mil, no sé ustedes qué opinan, no, pues yo, yo opino, por ejemplo, digamos, si tú agarras, bueno, yo por ejemplo, les cobro bien, una cantidad, pero te das cuenta, yo te cobro por mis cinco horas, que es normalmente mi sonido, pero me quedo, digamos, el turno de las cinco horas, lo que es un contrato, un sonido, ¿por qué? porque yo no agarro a otro lugar, entonces, dicen, no, es que el cobro es muy caro, así, bueno, ahí tienes al Cibonea, ahí tienes a otros, te pueden cobrar dos mil quinientos, digamos, por una hora, entonces, tú compara mi trabajo, de unas cinco horas, a una hora que ellos te van a dar, y te van a cobrar, supuestamente, barato, pero toma, digamos, en cantidad de cinco horas, si te cobran por ahora, ¿cuánto te van a cobrar? Claro. Entonces, ahí es la gran diferencia de, de, de los compañeros, entonces, yo también si cobro, digamos, pues quinientos o mil pesos, voy a agarrar cinco o seis bailes en la noche, ¿no? Pero voy a andar como, bruja voladora. Entonces, eso es lo que yo no, no quiero hacer eso, porque, de repente, si agarra uno que otro, dos bailes, pero, para temprano, y dice, voy y cierro, o sea, ahora, ahora se presta a eso, por llevar la cabina, cuando llevas la cabina, está muy difícil, ¿por qué? porque hay que también conectar, pero si nomás, como dice Rojo, llevas tu, disquito, tu computadora, ya tu micrófono, pues ya tienen todo puesto, yo por ejemplo, que llevo la cabina, llevo la cabina, voy a estar probando, para que se escuche bien, ese es el detalle. Sí, no, yo siempre llevo con mi cabina, aunque yo digo que me critican, porque yo estoy llevando mis cosas, los compañeritos, luego son mayores, pues yo sé que uno se espanta el respeto. Déjate que echarle piedras a tu amiga, este, canela, 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 no, no tu amiga, pues yo me respeto, no, o sea, como te digo, que la conocí, en un baile, cierto, llegó un baile, que estaba, puso su cabina, el tropical champancho, mi compadre, llega la señora, se pone ahí, empieza a probar, agarra el micrófono, y empieza a decir, ah, que ese micrófono suena como a bote, y que todo, yo soy de pocas pulgas, la verdad, me dolió mucho, porque Marcos, trabajando, llegando, corriendo, a instalar, a ponerle audio, todavía de que van a usar tu equipo, le estás dando la oportunidad, que, úsete, para que no lleve nada, o no tenía equipo, no tenía nada, y yo así le dije, oye amiga, en buena onda, sabes qué, si el micrófono suena como bote, tráete tu micrófono, tráete tu procesador, y ponlo, y evítate tu problema, yo cuando voy a trabajar, si suena cubeta, bote, tambo, a mí me están invitando, que yo voy a trabajar, y como suene, como se oiga, no me interesa, que se oye bien, o bonito, feo, lo que sea, yo, porque ya haya llegado, y es todo, y si se molestó la señora, y de todo, nunca me ha hablado, ni le he visto los bailes, yo ni soy de esa señora, ni, que dicen que, que la mujer, la primera mujer, ¿qué era la primera mujer, Sonia? era ahorita hablando, de la primera mujer, yo conocí, yo conocí, digamos a la socia, porque yo empecé en el 70, o sea yo no puedo decir, si, Ramón también, me lleva dos años, de la socia de Tepito, pero aparte, cuando yo tocaba tardías, allá en la Pantitlán, había un sonido, que era Candela Verde, entonces realmente, otra señora, entonces, yo no puedo decir, digamos netamente, que fue la socia, la primera, allá también, tenemos empeño también, porque es familia de los Perea, sonido Candela Verde, que nunca lo han nombrado, y esa persona, era una mujer, yo tocaba tardías, allá en la Pantitlán, y ahí ya sonaba, el Candela Verde, era familiar, de mi compadre, este, Forfis, era, dice que era, era su hermano, su prima, el sonido Candela Verde, de Cristalito Forfis, entonces, te digo, nadie puede decir, que hay una primer dama, como sonidera, porque, porque, el ambiente del sonido, pues siempre, ha existido, desde los años 60, 50, nada más que, pues se va, tanto en la tapa, sí, claro, ya ves que te enseño un video, que por ahí estaban usando mi imagen, se le llaman las musas, que le mienten a la gente, por eso que no comparto, porque por ahí me ponían que soy envidioso, yo quiero rescatarlo de la mujer, porque si yo fuera mentirosa, no reconocería ni a la morena, que yo cuando empecé, ya estaba ella, que ya se fue a Estados Unidos, la he defendido bastante, porque también me han tirado mucho del peñón, a pesar de que ella tiene una familia que la respalda, yo no tengo a nadie que me respalde, ¿cómo no? no, ya no, no, ya no, y dos, está este, las de música disco, que creo que si las llegaste a conocer, Ramsés, que es este, hermana de Polimarch, Marisilva, y lo que es Olga Lidia Spins, que también luego me anda sintonizando, siempre he tratado de sacarlas, porque ellas yo las conocía ya en mi época, pero ya en la época de antaño, ustedes son los que, ya vivieron eso, de como el sonido que tú me platicas, pero mira, aquí se le tiene que, para que la gente sepa, se le tiene que tener recetas también a las mujeres, como sonideras, pero que tenga sus cosas, y aparte de eso, pues que sepa realmente, digamos, el trabajo de los sonidos, porque es, no es fácil decir, yo soy sonidera, pero si vienes que digamos, no, no, no más cargar tu micrófono, y decir, yo soy bien guapa, el trabajo de una sonidera, si vienes que andar cargando las cosas, a la camioneta, y eso, es cansado, entonces, ¿cómo se atreven a decir que son, usas sonideras, y realmente no mueven ni un aparato, entonces, en lugar de crecer este ambiente, los están tumbando, y los generalizan, no es que uno les tire, exacto, todos, todos saben, como el circo que traen por ahí, de X persona, lo están haciendo grande, yo así mejor voy a ser también payaso, para ser, pues nombrado, porque la verdad, ahora eso se vale, yo estaba platicando con un amigo, digo, sabes qué, pues ahora vésete de pájaro, no sé, y eres su amigo, no, pues ve a hacer caladas, para que, pues de ahí crezcas, porque ahorita todos es parángula, pues no se vale eso, no, lo de las musas, y lo de las musas, este, yo personalmente, conozco a tres musas, ahora son gente que, yo las conozco, que se han acercado a mí, la, este, la chica de San Diego, este, sonido de Yare, no sé si ella anda con ellas, la musas, le haré un saludo, este, la chica, este, chica espacio, no, pero yo, yo, aquí me refiero, de las, que eran nuevas, ahorita, no, 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 una plática, es una plática, aparte de eso, yo, lo que digo, es que tengan su sonido, o sea, que tengan su sonido, para que realmente demuestren, que son sonideras, no, nomás de palabras, y no que vengan, y paguen, porque mira, con todo respeto, Yare, aunque me esté escuchando, yo te veo en la entrevista, yo creo que deben de respeto, es como ahorita que estoy entrevistando ya a Willy, y entra una persona a insultarlo, cuando ellos no vivieron esa época, hay muchas mujeres que entran, y no me respetan, porque ellos no vivieron, cuando yo empecé desde cero, sin el internet, fui la primera, en realidad yo estuve en Onda Sonidera, si, te acordarás de saber que es Estados Unidos, aparte yo metí a Urimix a Tepito, y me han hecho muchas cosas mis compañeros, porque como yo no soy de las, otras chicas, porque aquí no importa si eres hombre, mujer o de tercer sexo, sino tus valores, que no te quemes, y como yo no he hecho lo que ellos quieren, pues que dicen, pues vamos a quemar a la bati, porque eso es lo que ha estado pasando, me mandan gente, o ponen mujeres para que la gente, según no me vean, hablemos de los youtubers, no todos me graban, o sea, entonces, ¿qué sirve tu trabajo? que ella es con Calvina, demostra tu trabajo, y otras pagan, y aparentan, y le tiran calabazo a un aullar, y si se metió a ponerme cosas varias, y es triste eso, es una señora, yo se la conocí por ti Willy, le llevó Chucho Ávila, un saludo para nuestro amigo Chucho Ávila, por allá, este fue el que me invitó también, al festival de la cumbia, que tocamos ahí, este, que por cierto, un saludo para ellos, mi compadre Marcos, mi compadre, me invitaron al festival de la cumbia tijuana, cumbia Feds, que lo hizo Chucho Ávila, y nos llevó, él, y ahí tocó con el arco iris, con el, el cuate ese de, con cuatro sonidos, le llevó Chucho Ávila, y llevó el, el rey, el que graba, ¿cómo se llama? era cuando fue arco iris, y después, íbamos a ir nosotros, como cosas fantásticas, antes, en ese baile, bueno, mala leche, ¿no? porque, ahí, le hicieron perder, una buena cantidad, en ese baile, y por eso, ya no fueron los cuatro, pobre chavo, porque ese día, sí, este, ya tenía vuelos, hospedaje, el audio que iba a poner, los cuatro fantásticos, y la verdad, ahí, se fue para abajo, entonces, no se vale, que digamos, gente de, de nosotros, de nuestro gremio, echa a tirar, el baile, aparte, nomás, porque publicaron, que se canceló el baile, nomás, fíjate, por eso, ya perdieron, y ya, este, le empezaron a cancelar, por eso, por una sola publicación, que se canceló ese baile, por una, no digo ni que, por un amigo, no, 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 la fecha, al Rolas, al Perlantillana, y yo, y la otra persona, entonces, yo creo que no se vale, cuando somos compañeros, hacer ese tipo de baile, claro, cuando hay algo serio, y por eso, no se presentó, digamos, el concepto, los cuatro fantásticos de Antigüeno, pero, pero, pero iba a ser un boom, y de ahí, Chuchavile se fue para abajo, y se fue para abajo, y ahora, la gente, bueno, él era mi, mi promotor, mi amigo, era de los que iba creciendo, echándole ganas, y la verdad, de ahí se fue para abajo, entonces, ese tipo de, de cosas, pues si duelen, en el ambiente de nosotros, si, porque se, aparte se pierde la credibilidad, porque la gente, realmente no sabe, lo que está pasando detrás de, o sea, a lo mejor hay mucha, como ahorita, lo que están haciendo en la campaña, no, que hay mucha crítica, la gente no sabe, si, si van a ir, los compañeros o no, entonces, es mucha polémica, lo que se maneja, por medio de las redes sociales, o una de dos, o te vas para abajo, o subes, depende de cómo manejes, toda esta cuestión, por eso no me meto mucho, en las redes sociales, yo soy muy, yo tengo tres años, que no he hecho a casi, en la radio, si tenían un programa de radio, por, ahorita ya mejor, prefiero, pasear, yo sigo trabajando, como a veces, porque no vas a tener, la cultura, y el respeto, antes todo, y ese día, cuando fue Chucho Ávila, grabó, este, el Richard TV, un video, que se llama, ahí, ya lo hicieron, como, menos de eso, ya, yo hago el record, de como, de 20 millones, de visitas al video, de Super Robo, que dice, le puso, la cumbia, de la gallinita, para que lo busquen, así se baila en Tijuana, algo así, ¿cuál es la cumbia, de la gallinita? Sería, sería la, la gente, por el morbo, o querían ver, cuál era la cumbia, de la gallinita, el gallo descarado, ¿cómo no ponen la gallinita? Le dije, ay, o sea, nos dio risa, cuando, cuando a mí me mandaron el video, luego, luego empezaron a mandar, rojo, está teniendo un video, rojo, pero, lo mismo, te digo, este, es la etapa, digamos, de antes, ¿no? La gente, no conoce todo ese rollo, pero si yo tengo una página, tengo un radio, oye, yo investigo, ¿cómo se llama la canción? Oye, Chucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se la come la gallinita? ¿Cómo se llama la gallinita? O sea, ahí la regorrecha, te ven, mi respeto, ¿no? También, si ve el video, o sea, que no lo vayas a tomar a mal, fue una, es una plática, que estábamos en una entrevista, para que ya hagan ustedes, los títulos bien, ¿no? Como debe de ser. Hagan entrevistas positivas, o sea, no le están mustigando a la gente, no, no, pero que hagan las cosas bien, o sea, yo te digo, las únicas sonidas, pues, que le echen ganas, porque, que le echen ganas, así, yo he hecho, he querido hacer una unión de sonidos, y todo el sonido que se ha agremiado, pues, ¿qué le digo? Un bafle, una trompeta, eso, pero, ten tu sonido, pero gente que no más llega su laptop, su micrófono, ya dice que son sonidos, eso nos da para atrás, a todos, porque hay personas, que luego, si se crecen, o sea, tanto hombres, como mujeres, que apenas están empezando, hablemos como lo que me decía el de Tijuana, de esta chica de rock, ya se sienten grandes, no, ya le di una torre a la Bati, un ejemplo, si yo fuera, ya le di una torre a Willy, a la Changa, toco mejor, pero, si hablamos de música, o yo me siento con la tinfania, que sabe sacar su disco, ¿en qué momento yo lo voy a hacer? Y es lo que los chavos no saben diferenciar, que no vivieron esa época, y en lugar de aprender de ustedes, de respetar, eso es lo que yo he buscado, al contrario, se quiere, no, es que yo estoy sonando más que tú, y déjalo que abra, porque así le pasó en un tiempo, también a Fanático, que si me platicó él, que le tocó con Sensación Canella, que estaba Ángel Campos, estaba Ecos, y Ángel le dijo, que habría el Fanático, porque él era cabinero, y yo le dije a Lalo, bueno, y a poco, el equipo de Sensación Canella, es el equipo de Ángel, cuando él compra su sonido, con todo respeto, o sea, porque está chavo, una cosa es ser locutor, y que el otro señor tenga, para dar para la música, otra cosa es que tú hagas lo propio, tú mismo, si te caes tú solo, tú mismo te levantas, pero ya que lleguen, no, tú abres, aunque tienes más tiempo, no puede ser posible, porque así me ha pasado, a mí no, es que abre tal sonido, porque tiene un equipo ya grande, o muchos tienen rápido, para comprar un equipo, pero no por eso, quiere decir que ya, ya son grandes, es que trabajan de, y aparte eso, a ver al que empiece, y que haga bailar a la gente, porque es una cosa muy importante, también ha pasado, porque pueden empezar, pero no van a hacer bailar a la gente, o sea, sí es difícil, porque él entró muy fuerte, igual para lo que él me decía, que él no trabaja poblano, que él trabaja, o sea, yo tengo un tiempo con los poblanos, mi cuate Moy, de Revilla Record, una brazata hasta Columbus Ohio, siempre, siempre me manda temas, y luego me dice, ay, por qué no toca, es que yo la verdad, en serio, que no me toca, es que Moy Revilla, es buena onda, es muy buena onda, sí, un gran amigo de Moy, y Super Chango Roberto, o sea, también otra persona, bien buena onda, siempre, hemos sido, hemos entregado reconocimientos, de parte de Revilla Record, Discos Dobby, yo le pasaba, el grupo, temas, siempre hemos sido, grandes amigos, sí, o sea, no, no, yo, pero sí, él sí, siempre ha estado, frente con nosotros, siempre manda temas, y todo, pero yo cuando, con la gente que voy a tocar, pues acá si no toco, este, poblanas, sí, yo creo que tienes discos, sí, no, pero es una cosa muy importante, y eso es cierto, yo por ejemplo, me gustan mucho las guarachas, este, las cumbias colombianas, todos, yo le revuelvo, pero yo tengo que ver, qué público me toca, yo cuando en Estados Unidos, no te crees, yo andaba yo en todos los estados, de Estados Unidos, pero yo escogía mi música, de cuenta, el grupo Simba, o sea, los grupos de aquí de México, pero tocando la música de provincia, y así no sé si yo bailar, allá en Estados Unidos, entonces, no porque yo sea del DF, yo me tengo que convertir, también en poblano, pero según el público, yo como digo, yo transmito, digamos, en música de vinil, pero pues si voy a Tlaxcala, voy a Puebla, pues tengo que meter algo, pero si veo que, en una tardeada, yo no voy a meter, digamos, ese tipo de música, porque toda la gente, va a tener mi estilo, mi estilo, por eso me llevan, entonces, yo también, voy a convertirme, a convertirme en la música, del fantasma, así que, mejor, yo no te traigo, ¿para qué te traigo yo? Para que seas algo, diferente, exacto, entonces, yo me debo, digamos, a las tardeadas, te digo, porque, netamente, pues yo como sonido, siempre he sido, de tardeadas, no de fiestas, claro, viene algo muy importante, veo que el amigo Superrojo, tiene muchos reconocimientos, también, y él también ha elaborado, algo tan padre, tú que opinas, Willy, para ti, que es un reconocimiento, porque no es lo mismo, ahora que muchos presumen, que los compran, o cuando antes, sonido, o sea, sonido retro, con todo respeto, o sabes, que les mando un saludo, hay mucha gente, que se lo llevó a ganar, sin tener la trayectoria, que desean tener, o porque, no es lo mismo que digo, ya soy sonido, invítame a tocar, Willy, dame chance de tocar, y ya por eso, piensan que es una trayectoria, para ti, que es un reconocimiento, para que se lo expliques, a la gente, ¿no? mira, aquí por ejemplo, ya fue un reconocimiento, nos costaba, un año, de andar trabajando, la música, que por ejemplo, cierta fábrica, nos daba, como promoción, entonces, eso, a nosotros, nos entregaban, al año, como reconocimiento, a la labor de trabajo, por la fábrica de discos, y es la labor, digamos, como, como sonidero, que se la ganas, y no andaba comprando, como ahora, pues se me dice, David Moreno, yo te lo vendo, no, no, a mí no me lo vendas, entonces, la verdad, te voy a decir una cosa, sí, es que es la realidad, entonces, a mí, me regalaban, los trofeos, en la fábrica de discos, pero por la trayectoria, de trabajando su música, o veían que yo andaba tocando, pues diario, ¿no? porque antes tocaba diario, entonces, esa es la labor, y para mí, es un gusto, digamos, decir esto, que me, me daban los trofeos, porque, me lo merecía, haciendo el esfuerzo, por tocar su música, no, hay que pegar, ¿no? Yo siento, este, eso que es, es el agrado, para mí, haberme ganado un trofeo, digo, un disco, lo que sea, esa es la mejor motivación, porque eso es una parte, de una trayectoria, ¿no? porque muchos decían, un compañero que decía, que todos somos iguales, sí, pero que hay de diferencia, que digas, bueno, que aprendan los muchachos nuevos, que eso es lo que también queremos nosotros, que aprendan a conectar, y todo lo que, porque vamos a dar un curso de locución también, se los voy a regalar, pero, en cuestión de, de trayectoria, si les puedes explicar tú, qué es una trayectoria, porque muchos piensan, que porque la trayectoria, no importa, sino el que esté sonando, para que lo sepan, no, mira, una trayectoria, por ejemplo, yo te digo, mi trayectoria es de, de 52 años, yo de edad, ya tengo ya, pues, se puede decir, 69 años, entonces, yo empecé, a los 15, 16 años, ¿entiendes? Entonces, yo para empezar a formar, digamos, el equipo de sonido, es lo que uno primero tiene que tener, formar tu equipo de sonido, para que empieces a formar tu historial, y ahí tienes que conocer todo, lo que es, los somiajes, este, la música, entonces, para tener una trayectoria, pues, yo siento que es, de muchos años, de muchos años, no porque, digamos, seas viejo en el ambiente, y no habías tenido, este, nunca sonido, y ahora que tienes dinero, lo compras, eso no es trayectoria, no, claro, yo te digo, porque yo conozco a muchos compañeros, que desde la nada, ahorita, ya tienen un equipo súper grande, pero no tienen la trayectoria, de muchos años, exacto, entonces, hay mucha gente mayor, que ahora tiene tu dinero, ha comprado su equipo, pero la verdad, ellos no tienen trayectoria, si, no, y aparte de Willy, aparte de ahorita, que hay que ser realistas, tú como solidero, yo como solidero, con lo que hago, ya no, este, ya no es como antes, ahorita, ya no te dejan las autoridades, ya no, ya no te dejan trabajar, porque hay que decir, que tengas, tres trailers, ponle que tenga, la posibilidad de comprar dos trailers, tengo que compro cinco trailers, pero, que caso tiene, que compre 20 trailers, si los trailers, no te dejan trabajar en las calles, a donde vas a meter, 20, 30 bajos, 50 bajos, ya no te dejan, vas, llegas, vas tocando, ya una carpita, con cuatro baflecitos, dos baflecitos, solamente si te dejan trabajar, hay que ser realistas, para que haces tanta inversión, en iluminación, pantallas, ponle que si, como digo, podemos, desembarcamos, conseguimos, vendemos un terreno, una casa, si hay posibilidades, pero, cual es el chiste, tener 20, 10 trailers, ya no, ya no te van a pagar, y no te pagan la gente, a mi, no me quisieron pagar, ocho mil pesos, le dije, a la chava, si no te cobran, ocho mil pesos, te vas a llevar, poquito aquí, ocho mil pesos, aunque quieras, llevar el camión, pagar los, no vas a poder, cargar solito, ahora ya, aquí te van a pagar, dos, cuatro chavos, antes, antes me darán la razón, que eran poquitos, y había un lleno total, y no se necesitaban, a mi, a mi me llevan, hace muchos años, como sonido, pues este, nombrado, y el sonido de casa, nomás eran dos, no había más, en una tarde era lo normal, sonido de cierta colonia, y el invitado, que era yo, eran dos personas, bueno, dos sonidos, ahora tienen que meterle, como diez, y entonces, ya se malacostumbró la gente, y a escuchar, y lo de gorra, eso no fue, y en el estado, pues date cuenta, que los youtubers, ya le dieron más difusión, que bueno, no, o sea, es respetable, pero lo malo, es que antes se le daba, la difusión a todos, tú ibas a los mercados, de la Mercedes, ibas a ver el Siboney, a varios compañeros, que ahorita ya no son tomados, en cuenta, hablemos de Discomóvil Canadá, el señor sigue vigente, pero las cámaras, no lo enfocan, o sea, nada más se van a lo mismo, y no es que uno no valga, es que los youtubers, no sé por qué no ven, que uno trae música diferente, que uno trae estilos diferentes, y como que se enfocan a lo mismo, no sé si ya están casados, no puede ser que, o sea, ya nomás los ven con ojos de negocio, pero aquí realmente, digamos, tienen que darle prioridad a todos, para que no nomás, ahorita como, se enfoquen en una sola persona, y eso es tan malo, y la inversión es música, porque mira, por ejemplo, como decía él, también para, o sea, de los coleccionistas, no sé también, tú que me puedes decir, porque hay chavillos, que luego piensan, o les se tiran calabaza, no, con perdón de todos, no, no, yo tengo tal disco, pero que comparas, a la gente que viajaba, no sé que les puedes decir, a los nuevos coleccionistas, que es como yo, ya te compro este disco, ya me siento, uff, mira, no, hace años, imagínate, gente jodida como yo, no había ese tipo de coleccionistas, como ahora se paran en el cuello, que yo soy, no, o sea, no sé, ahora últimamente, ya salieron coleccionistas, pero antes, yo, de adónde, pues, en primera, toda la música, pues, tienes que conocer mucho, claro, yo, por ejemplo, yo conozco música de los años 65, pero, después de los, de los 70, pero la música, la fui comprando, pero yo no viví en la etapa de los 60, entonces, ese, ese tipo de personas, coleccionistas, chamacos ahora, que no saben ni qué onda, pues, andan consiguiendo lo que realmente, ya, ya pasó, hace muchos años, pero tiene el dinerito, porque son los discos caros, hay discos carísimos, pero aquí tengo un disco, que traje de Proyacos Centroamérica, que lo subieron, ahí le van las pedradas, agarran, porque está el disco, para desdañárselos, cuál es el disco, que dice, que lo vi, que era, que banda el recodo, la cumbia del sol, no manches, que no se va, que no se va, yo dije, ya la tengo en la bolsa, trabajando, el sábado, el domingo, fuimos con, ahora sí, que con puro coleccionista, unos coleccionistas, de adónde viene el disco, de adónde, el señor ese, este, este lo regaló, el cantante de Lito Barrientos, tiene su tienda, allí en El Salvador, y me dice, ¿te gusta la onda? Te voy a regalar tu bolsita, viene la venta de Alicia, y hay un disco, aquí, que compré allá, y yo dije, ah caray, cuál este, cumbia del recodo, cuando yo lo escuché, resulta, que este, es este, es este, ahí me robaron, mira, ahí está, mira, orquesta Don Bosco, se llama la cumbia del sol, y mi nombre trae, esa es la número uno, de un, que un mix, en este mix viene, pero se para, trae cuatro, tres canciones muy buenas, y se para, o sea, no es mix, no es mix, ya viene la cumbia del sol, y subieron, tres mil quinientos barros, este disco, como crees, cuando, por ejemplo, lo consiguió allá, barato, lo agarré como, en dos, tres dólares, que no manche, o sea, lo que les digo, hay chico de este, que ha traído de por allá, mira, este, este, orquesta casino, donde trae la gaita de Alicia, un temazo grandísimo, es, o sea, son temas que, y los chavacos, piensan que, engañen, piensan a engañar a la gente, exacto, porque hay temas que hemos trabajado, y los saca uno, pues ya no los escuchan, y pasa el tiempo, y ya ellos, ya dicen que ya son temas bien, pues nada más que no se va a tarea, ¿no? Este disco, Willy, lo conoce, hermano Lechuga, de El Salvador, que ya ni, ya ni hiciste en los señores, ya murieron, de años, ¿ves? La papagaya, La papagaya, ese, ese viene, o sea, el son de los hermanos Lechuga, de Santana, Dices que has viajado, aparte, a otro país, porque muchas veces, Estados Unidos, y todo lo que es México, y la República Mexicana, ¿no? ¿En qué otro país, me dices, que eres? Es que te conozco, desde Guatemala, hasta Panamá, chequen, o sea, eso es padre, ¿no? Compartir esas bolitas, y hay una muchacha de Bolivia, la sonidera ahorita, la mecánica, y respeto, también, un saludo especial, trabajó con nosotros en Tijuana, muy buena de la chava, también, pues te digo que no, o sea, no se discrimina a nadie, yo nomás, lo único que te digo, aquí, cada quien tiene su lugar, porque por ejemplo, como me estás diciendo, con esa muchacha, se le respeta, yo nomás te digo, aquí, no hay que degenerar, digamos, en la mitad de su amigo, yo lo único que te digo, pues que tengan también su equipo pequeño, para que realmente sean unas sonideras, una cosa es ser sonidera, otra cosa es locución, y otra cosa es, digamos, ser coleccionistas, es muy aparte, si es que sabes que mi rojo, no es tanto que uno discrimine, porque imagínate, si a Willy, por ejemplo, a ti, tú ya lo viviste, en mi caso, yo como mujer, estar sacrificando, que hayan otras personas, yo tengo ahijadas, y ahijados, porque mecánico le he dado muchos consejos, igual a mi ahijada de aviónica, tengo una amiga gaviota de Dallas, que te admira mucho a Willy, son personas que para mí, si yo tengo una trayectoria, las voy a apoyar, pero si hay gente que me tira calabaza, se sienten, se meten con los hombres, porque hay pruebas por ahí, y dicen, estás enfiando con, por ejemplo, contigo, ay ya sé, mi cabina, cuando tú me la estás prestando, eso no se vale, porque la gente la empiezan a confundir, ay pues la batí, pues no le costó, y a mí sí, imagínate en un baile Willy, me estaba desangrando, o sea, aguantarte, y con el público se enreíle, y por dentro, ellos no han vivido ese rollo, o sea, cómo se quieren comparar, o entrar a insultar, como ya haré, si no vivieron mi época, imagínense que, cuando estaban con fanáticos, que te abandonen en el trailer a tu suerte, ellas no vivieron eso, ah, pero sí, no, es que la batí esto, primero investiguen, y luego yo veo mucha gente que me tira, y se dejan llevar, y la gente que sí les ha robado, o las engrandecen, dónde está, que los quemen, pero a uno como que tratan como que de ensuciar, cuando uno quiere darles un ejemplo padre, como ahorita esa entrevista que yo estoy diciendo, y vienen más, porque ya van varios compañeros que, hemos entrevistado, rescatar esa historia, esa cultura, es como la escuela, pero te dicen una cosa importante, mira, aquí por ejemplo, toda la gente que te va a mal criticar, yo por ejemplo, estoy hablando de X persona, pues que no hagan digamos lo que yo estoy comentando, y que no me critiquen, a lo malo si lo estoy criticando, porque eso es lo que tienen que hacer, me dicen, no, es que el Willy está hablando así y así, pero él así y así no, yo lo estoy diciendo la verdad, si no quieren que yo critique a las mujeres, pues que hagan lo correcto, si los compañeros también no quieren que los critiquen, pues que hagan lo correcto, así es, no nada más contra la mujer, porque aquí estamos hablando. También hay hombres también, que luego no tienen nada, y luego están robados, hay gente que no le dan ni vergüenza, y a mí hace mucho tiempo, me robaron mis luces, mis trompetas, y en ese tiempo, la comandante Gaby defiende, y cómo sabe si ella no vivió eso, pero ahí va toda la gente, y ya cuando se destapan, y ven los problemas, y ahora sí, no, pero ya después del niño ahogado, y primero hay que investigar, porque si todos vamos, ya te metes en problemas, y aquí lo importante es sacar la verdad, y que cada quien, si quieren seguir a quien sea, pero que sí vean la realidad, de lo que uno vivió, que no es fácil decir, ah bueno, pues yo ya compré equipo, ya soy como tú decías, de la noche a la mañana, ya soy grande, y ahorita, pues quítenme un ejemplo, a la conga, porque yo tengo más equipo que la conga, porque ya Pedro, ya también tiene su cierto tiempo, Ramón, lo que se ha dejado aquí, entonces Ramón ya llevan, mucho tiempo, se han mantenido, son jóvenes, pero sí, hay que ser realistas, la conga, gracias a Juan Manuel Cortés, llegó, puede ser famoso, por él quizás, a mí me consta, yo lo viví, yo también lo viví, quién era la conga, el Mickey Cuántes, la conga se subió, cuando llegó con Juan Manuel Cortés, yo iba con Manuel Cortés, con ellos, y no nos íbamos con fascinación, Ariel Pérez, y nos íbamos a San Francisco, a trabajar todos, sí o no, y nosotros sabíamos todo, cómo estaba el rollo, que me dijeron, no, dale chance, está trabajando bien, dale chance a la conga, y de repente surgió la conga, allá no se conoce a la conga, ni respeto, o sea, cada quien, como yo les he dicho, yo siempre siento, a la morena le dije, mira, yo meto la mano, por ambas, por tres sonidos, de aquí de México, que es Willy, este, Víctor Pérez, y Manuel, y los demás son, son un buen abuelo de culé, yo sí les dije, y como que se ofendieron, pero lo siento, no, porque cuando tú vas allá, a un tal rockero, también un rockero, no sé, yo, pero nada, que insolideros, que promotores, que no saben ni hacer bailes, y que todo, oye, pero cuando van allá, allá te andan buscando, oye, Marcos, es el aeropuerto, me llevas a comer, allá anda uno, allá andan así, ese aparatito, si hablara, todos los cabrones de acá, se ocuparon, ese minidís, todos llegaban, llegaban allá, Casanova, Canadá, todos, o sea, nos lo pedía Fernando Casanova, rojo, pregunte tu minidís, la changa, usó ese aparatito, todos, muchos tocaron con ese, con ese minidís, y ahora, tú le dices a un chavo, que es minidís, ni lo conocen los negocios, todo esto ha compaginado, sí, son de los años 93, 94, es lo importante, que aprendan, eso es a lo que vamos, chicos, no es una mala crítica, antes de, o sea, eso es una trayectoria, que vayamos aprendiendo, no se ofendan, o sea, no es que está bien, porque, o sea, se trata de que ellos aprendan, es como la escuela, los niños, las nuevas generaciones, van a venir, pero nunca vas a cambiar la cultura, y gracias a ustedes, yo lo digo abiertamente, hemos aprendido, nos gusta, porque cada persona, admira un sonidero, yo en su momento, cuando yo era pequeña, admiraba mucho, porque, ¿no ves por qué? Porque sacaba sus casetas, enero, febrero, marzo, abrigues, Dios los bendiga, yo todavía de chiquita, todos son buena onda, ya cuando me pasó lo que el loco, cual buena onda, nada más te utilizan, y nunca reconocen tu trabajo, es que mucha gente, que sí, la ha utilizado, o sea, yo en lo personal, yo en lo personal, que no los engañe, la gente que dice, de Estados Unidos, que no los engañe, simplemente, que van a ganar un resto de lana, que van a decir, que esto, mentira, ya no hay bailes grandes, así hay de sonidos, hay buenos sonidos, pero no había, antes no había, tengo que, éramos 17 sonidos, cuando, contaditos, los que les puedo contar, los ángeles, eran la mata, y para bailarines, para bailarines, bailarines, en realidad, lo que es, es San José, cuando tú vas a San José, no vas a tocar chundería, sinceramente, lo que le iba a revillan, no manches, ya toca, pon música buena, no pon una chundería, así le digo, nos llevamos, siempre nos llevamos, de maravilla, y siempre me echas, no me sabe, una cumbia, de poblana, si hay buenas, o sea, si, yo las toco también, yo las he tocado, porque hay ocasiones, que hay que tocar, si tú llegas a San Francisco, llegas a la bahía, con el saludo del amigo Gerber, un gran amigazo, el Gerber, bahía tropical, ese cuate, es otra onda, bailarín, no, dice que vaya, ya está por aquí en México, así que lo vas a tener que ver, ya se vino, me lo trae para acá, ponete a la vista, me dijo apenas, toqué el domingo, y parece que va a ser en el Peñón, para Mario González, te manda saludos, Víctor Pavón, oh, Víctor, mi gran amigo, de Colombia, es el que me dice, es el que me dice, alianza el mexicano, también está, sonidos de trayectoria, que me menciones, porque yo sabía del lamento chicano, cuando hacía esos bailes, mi respeto, un equipazo, que tiene el señor ese, Colombia, Mago, Parrito Pavón, está haciendo bailes en la calle, carajo, una vez, está, no, en serio, nosotros no hemos vivido, o sea, nosotros vivimos, mira, Colombia, yo no sabía que sabíamos, ahí estaba Colombia, Colombia, era la voz de sonido, yambao, cuando empezamos, para que no me vayas a engañar, era la voz de, y sabes quién es Colombia, el que cantaba, la chiqui wey, ah, ya ven, el cantarito que cantaba, el otro que cantaba, Uriel Curiel, Uriel, es el, 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 los mejores club de baile, de Estados Unidos, de Los Ángeles, porque por ahí, había un señor, que es medio grosero, que presentamente está con Gina, que también me insultaba, y tengo también las capturas, este, decía que la estandarte, bueno, ahí está todo, pero quiero preguntarte, si de veras, el señor es el Tepito Matanzas, que bailaba súper bien, es que es mejor, la verdad, yo no estoy de allá, yo simplemente, Matanzas, yo creo que no era bailador, la Gina era su, andaban ahí, ese, era yo, el loco, su pollo, y me dejé, salimos mal con ese cuate, y este, aparte, pues no, no era, para bailarines, en aquel tiempo que andábamos, era Abel, Abel, había enseñado, no me respeto, Mario, el son caribe, también un abrazo, también para Mario, las Thalías, ya llegaron después, ya llegaron las, este, Manuel Ciprés, con las japonesitas, también, un saludo, muy especial para todos ellos, famoso Chacha, todos ellos, o sea, sonidos viejos, lo que era, contaditos, Casablanca, Chambelé, Titanes de la Salsa, Avila Camargo, Chibumbo, Banano, o sea, y ya luego salió, ese, que Chicago, Chicago, era la voz de, su primo, no sé qué cosa, y se para el cuello, que sonido número uno, de su centro, ¿qué pasó? yo siempre he dicho eso, nunca, hay que decir, número uno, la gente es la que dice, quien es número uno, quien es número dos, hay que ser sencillos, pero dicen, un equipazo, ¿de qué sirve? allá, allá me mantenió, que yo vi, que si realmente, Chambelé, ahí ahorita, no conozco, tres, cuatro sonidos, que si, mis respetos, el sonido, el Casper, de Puebla, el sonido Casper, ese Tony Dan, y también otros, este, yo sé, lo que, mi respeto, también todos los chicanos, si, tenía un buen equipo, ahorita, los callejones, mi gran amigo, ay, si ahorita, haciéndole la barba, a Colombia, a Mago Pavón, aquí pasó, uno bonito, hay varios chavos, Chambelé, así, mi respeto, es puro, pura voz, ¿Luis Noriega? no tiene equipo, perdóname, compadre, pero no tiene equipo, es que dicen que música, se está muy bien, pues mira, yo creo que, una, una plática, si se ofende, también, yo sé que era la música de Max, mi respeto para el difunto Max, la ley poderosa, tenía, un resto de música Max, Max se quitaba la camisa, para ayudar a la banda, falleció, y sigue todavía, su trayectoria, o sea, su esposa, ya tenemos, hablábamos con él, muy buena onda, o sea, todas unas personas maravillosas, te digo, esos chavos, llegaron, surgieron después, súper después, nosotros ya, yo creo que todavía andaban con pañales, yo creo, cuando empezamos el movimiento, porque si, o sea, Luis Noriega, la rumba, que dice que es el peñón de los años, era, era chalán de Max, era el que le ayudaba a Max, son antillano, también, yo fui el primero que le di la oportunidad a tocar, son antillano, porque por Max, yo tenía un salón, que se llamaba Casa Blanca, y yo, rojo, dale chance a, a Max, y, y, son antillano, me dice, no, tú me dices chance, primera vez, o sea, seguimos siendo cuates, seguimos, todo el mundo somos cuates, nomás hay un musicón, que han dicho que, que él llevó al condo, que un día antes le puso el equipo, y que, yo fui por el condo a la Tijuana, yo lo llevé a Los Ángeles, trabajamos el viernes, nos tuvimos, trabajamos viernes, sábado y domingo, a San José, y dice que él puso el equipo, que andaba con nosotros, no, anduvo con nosotros, ¿qué pasó? Y hay gente, hay gente que nomás si quiere colgar, este, el póster, me lo mandó, por ejemplo, este, Marco, de Tropical Sampaño, él no es altivo, o sea, siempre ha tenido su equipo, y la verdad, yo trabajé con sus equipos, ellos, el equipo, es que antes se llamaba, se llamaba sonido Amadeus, mi compadre, de Tropical Sampaño, era sonido Amadeus, y después se cambió el nombre, y pues él, pero él trabaja a otro nivel, claro, mi respeto, o sea, él tiene músicas, y vean su programa temprano, a las 6, 7 de la mañana, el compadre está transmitiendo, y el compadre, no, yo estoy durmiendo, es ahora, mi respeto, es otra cosa muy diferente, y pues hay mucha gente, que nos echa, nos echa, pero sabe que sea realista, fíjate que yo alianza el mexicano, si lo admiro mucho, porque sacó su cabina, en forma de la combi, o sea, tuvo una idea, nos está escuchando, la verdad, te mando un cordial saludo, una admiración, porque él, tuve el gusto de conocerlo, aquí en México, cuando tocó con la changa, o sea, la verdad, con Ramón, en su cumpleaños, precisamente, pero fíjate que hay otra cosa, bien importante, el primer sonidero, que llegó en Santana, fue Roberto Voz Latina, allá por 93, 94, fue los primeros, que nos llevaron, a Santana, California, ya después, empezaron a surgir, varios sonidos, ya después, el otro sonido, de Montesquius, también son otros viejos, el Estirotonguis, la esposa, de la chica Estirotonguis, esposo, mi hija, un saludo muy especial, todos ellos, Tony, Tony Aguilar, son gente que, yo también, lo traté ahí, en Santana, a Tony, bien bueno, no soy mi respeto, ni mi hijado, Carlos es el que más me habla, siempre padrino, ¿cómo estás padrino? ¿qué vas a ver? siempre, ¿a dónde estás padrino? no, por acá, yo apenas fui a su aniversario, de ayer, y la publicidad, si me invitó, pero pues andaba afuera, también, la culpa don, y no fui de ahí, si me invitó, pues ellos, yo digo, gracias a Dios, yo los conocí, allá en Santana, tengo muchos amigos ahí, como Mario, un saludo, desde aquí, desde México, también has unido a Bané, porque de Los Ángeles, es una gran persona, que también, hay buenos amigos, cuando llegan, allá, son gente, agradable, que te vinda, o sea, vamos acá, te llevan allá, para acá, no hablan, no hablan, no hablan, no hablan, también a los sonidos, con alma del barrio, que me tomaron de mi marido, son mis hijados, algunos ya fallecieron, pero quiero agradecerles, también esta bonita entrevista, por si algún día, no llegamos a estar, porque la vida no la tenemos comprada, dejarles algo padre, y vamos a rescatar esta cultura, no la estamos tirando a nadie, es para que aprendan, y sobre todo, rescatemos esta cultura, para que ustedes, si van a ser las nuevas generaciones, les paguen, y se den su lugar, y que vean que deben de haber un respeto, si queremos rescatar esto, debemos empezar por nosotros mismos, porque, no le echemos la culpa a las autoridades, es como si yo ahorita hago un baile, y hago que se perien, y yo tengo el control del micrófono, pues como quieren que nos den el permiso, o sea, todo el relajo que lleguemos a hacer en las redes, todo eso son como pruebas, uno o te hondes, o te elevas, pero aquí hay una cosa importante, que digamos, la gente debe ser unida entre nosotros mismos, exacto, porque aquí, vean simplemente lo que está pasando, con la delegada de X delegación, en lugar de que a nosotros nos apoye, y después te corre, y después te quiere jalar, porque quiere remendar, el parche mal pegado, exacto, entonces, aquí debemos de ser unidos, porque precisamente no hay permisos, ¿por qué? porque hay una desunida entre todos, entonces, son cositas que debemos de mejorar, para el ambiente musical, exacto, por eso está acabando este cotorreo, las autoridades se están abusando de nosotros, yo te platico, ah, pues fíjese a mi posada, iba yo a meter, 16 bafles, 8 de un lado, y 8, con estructuras, pues llegaron las patrullas, me dejaron tocar con dos bafles, y yo para llenar el hueco, pues una trompeta, ya, pero ver hasta qué altura, digamos, los autoridades te están prohibiendo, no tener la diversión, ahora, eso es un caso de los patrulleros, no son abusivos, y otras veces abusivos, y realmente, yo tenía las firmas, de todos los vecinos, no, es que una persona que se quejó, no, no, eso es ya abuso de autoridad, sí, no, lo mismo me pasó a mí también, o sea, la posada que hago yo cada año, 23 de estos venidos, hacemos la posada aquí, con permiso de delegación, con permiso de los vecinos, los firman los vecinos, todos, firman, todas las señoras, todas las señoras, sacan un guisado, de comida, se forman, la gente, les dan comida a los niños, a guinados, todas las tiendas, ponemos una lonota, con los sonidos, los patrocinadores, los sonidos, vienen, nunca nos cobra nada, la realidad, o sea, siempre vienen, es una tradición, que les digo, es una tradición, que no hacemos negocio, llegó el policía, y no nos dio chance, el que según es el bueno, de ir a la zona, de CEU, Ciudad Universitaria, de los policías, que dice que de aquí, para allá, le toca a los policías, de Coyoacán, y todo dice, dijo, no, yo tengo mi permiso, de Coyoacán, pues ese permiso, a mí no me sirve, yo me lo paso, y le dijo, y le habló al primo, o sea, el primo, es una persona que, le dijo, oye, que estoy allí, que termine, guardaespaldas de políticos, y le digo, oye, que es el policía, a ver, pásamelo, ya se lo pasa, y me dice, que lo va, y le dice, no, es que tu primo, me está charoleando, no manches, en qué momento, le estoy charoleando, en qué forma, y no, entonces, el encargado de la zona, y todo, un relajo, los chavos, lo mismo que con tu posada, llegaron todos los chavos, los Lavanda, de Santo Domingo, que hay varios chavos pesados, y me dice, que onda, les hacemos a su madre, les hacemos a su madre, tranquilo, mira, al pendejo, que sea pendeja, que lo van a agarrar al reclusorio, y no vamos a hacer nada, mejor, tranquilo, no se monotó, una chava, la policía, a ver si no, si la descubren, agarra y me dice, haga su posada, meta sus babes, ahí en el portón, ábralo, y meta sus trompetas, meta sus luces, y este cuate, ya se va a las 7 de la noche, haga su posada, fíjate, mejor otra persona, la más accesible, es, y ese cuate, Rubén, el chavo que me instala, le dijo, era compadre, dice, la neta, yo tengo que pagar, tres mil pesos, te voy a dar mil quinientos, y déjame hacer la posada, yo también, están pagando, de mi bolsa, te doy mil quinientos, pues, no quiso, el güey, yo tengo que ser, de potencia, es que, es que, es prepotente, ahí están los reconocimientos, que hicieron los sonideros, allá, este, en la embajada, allá en la embajada de Los Ángeles, ahí estuvo un mago pavón, con nosotros, todos ellos, los reconocimientos, los sonideros, que nos mandaron, que nos dieron ahí, el consul de Los Ángeles, me dieron dos, dos años seguidos, el primero, pues, dijo, quiero que me consigas, todos los sonidos, más viejos, de Los Ángeles, y pues, invité a Chambelé, a Casablanca, a todos los grandes, diez sonidos, o sea, quiero diez sonidos a los viejos, muchos ya se murieron, y ya nosotros los llevamos, y estuvieron bien felices, todos ahí, y cada año, estaban haciendo, la cultura sonidera, en el consulado de México, allá en Los Ángeles, pero fuimos los primeros, que nos invitaron, o sea, porque teníamos una trayectoria, ya de, de años, ahí está el mago, es que no puede, nos puede decir, que todo el día, que le preguntan, ay, ese güey, que sí, es cierto, es cierto, pues si no lo reconoce, pues lo siento, o sea, la neta, sí, pues ellos fueron de, y de Colombia, cuando conocimos de Colombia, pues era la voz de, de sonido de Jan Bau, de la Moloia del Río, sí, o sea, son grandes amigos, estás hablando, grandes amigos, de la Moloia del Río, sí, ya después surgieron varios, este, te mando a saludar, Mario González, Salencia del Mexicano, de parte de la banda, Ruda, Calle 4, todas las notas de la 4, que por cierto, tuvieron ahí, ese día, estuvieron, la gente de, todos los que nos están sintonizando, estamos en entrevistas, todos los que nos están sintonizando, ya en la 4, sí, no, el hombre de la combi, sí, la vez que le pusieron la voz, la voz doble del sonorámico, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Se gritaban así, sí, no, mi respeto es porque, sí, su música, buena onda, o sea, todos los chavos, nosotros nos llevamos, o nadie, tuvimos broncas, nunca tuvimos broncas, de que, por acá, que tú lo sí, con no, o sea, yo siempre, yo siempre, yo siempre no he tenido pelos en la lengua, yo siempre les he dicho la verdad, ¿no? y lo que es, ¿no? ¿para qué engañan a la gente? Claro, o sea, yo soy de los viejos, no, nosotros contaditos, estamos contaditos, los que trabajamos en aquel tiempo, cuando era la Unión Solidera, ¿sí? cuando hicimos la Unión Solidera, todos, o sea, pertenecían a varios chavos, Manay Toledo, Chimbomo, Titanes, pensaban en aquel tiempo, chamacos, ya están, pues, puros, puros chavillos, ¿sí? Son antillanos, ya son de los nuevos, tienen buenos, buen equipo, está con otro tipo de música, pero ellos tienen un, pues yo creo que los llevamos, 15 años, nosotros ya, estamos, más chavos, ellos empezaron, la Rumba empezó después, Alianza Mexicana empezó después, ya, pero ya teníamos una trayectoria de años, ¿sí? O sea, todo, Pluma Cumbiambero, también Manuel Ciprés, son los sonidos que, digamos, como 93, y ya, pues ya no me acuerdo tanto, había varios tantos, que ya ni nos acordamos de los nombres, ya no están activos, y nosotros seguimos dando lata, tocamos aunque sea en los, Baby Shower, pero tocamos todavía, ¿no? Y si ya no tocamos ahí en Los Ángeles, y así, pues vamos, hacemos reentrega, reconocimiento, ya se fuiste, ahorita íbamos a hacer allá un baile, allá en El Salvador, imagínate, no, fin de mes, no, fin de mes, pues que vayan ellos allá, para que, no, estamos haciendo las puertas abiertas, ya el Mickey ya se apuntó, Frecuencia Antillana, un saludo muy especial a Mickey, Frecuencia Antillana, toda la gente, no hay San Fernando, este, ya los invitamos, dice que se van a Colombia, ya les eché de cabeza, le van con Marcos, se van a Colombia otra vez, compadre, este, ya gracias a Dios, tienen papeles, hace muchos años no tenían, entonces, no, ya se lo merecían, porque también es muy difícil, a la gente de Estados Unidos, también las admiro, porque hay gente de aquí de México, no digo que todos, que abusan, ah, pues les dejan los samples, no les dan su trabajo, y piensan que porque están allá, digo, ganan los dólares, pero yo creo que sacrifican a su familia, a los que no tienen papeles, y yo creo que todos debemos ser conscientes, y no olvidarnos, que también son nuestros paisanos, yo lo veo de esa manera, y que tarde o temprano, nos vamos a necesitar, confiar en nosotros, de darnos un trabajo, la verdad, y hay que respetar, cada quien sus respetos, y ahora, yo conozco muchos chavos, que quisieran venir, pero primero, no tienen papeles, y segundo, es muy caro viajar, si estás casada, si son cinco mínimo, tienes a tu esposa, tú y dos, tres niñitos, los boletos, ya vio, compadre, ida y vuelta, te estás ganando, te estás gastando, un problema de cinco mil dólares, seis mil dólares, para poder venir, o sea, como, hay gente que quiere, pues no puede venir, simplemente, no tienen, y si van al día, los unideros, pues pueden solitos, vienen, si tienen papeles, un boleto rápido, de doscientos, trescientos, cuatrocientos dólares, pues no hay bronca, vengo, y es lo que te sale el vuelo, allá, tenía varios amigos, así, de familia, y decían que ya siguen, vienen para México, pero son muchos, y la verdad, no se vienen para México, porque van a partir, digamos, de cero aquí, y no tienen para transportarse, digamos, los viajes, la familia, es muy difícil, es caro, porque allá están pagando renta, dicen, llame que sirve para México, pero no tienen para regresarse, hay que ser realistas, no, no, no piense la gente, que allá, allá, mi valedor Oscar, que no sé de qué trabaje, pero, era en la cocina, pero no se puede venir para México, con su familia, porque no tienen para regresarse, entonces, que no piense la gente, la gente que también está allá, también le va a estar, nosotros, que cuando tenemos años allá, viviendo allá, pues conocemos mucha gente, que es mal día, claro, mal día, o sea, paga renta, o sea, si pagas, ya te vas a pagar carro, aseguranzas, tener un carro allá, no es un lujo, es una necesidad, es una necesidad, porque tienes, si no tienes carro, tienes que pagar, para que te lleven el raite, pagar, que te lleven a trabajar, y para que vayas a la maqueta, o sea, tienes que ir a la tienda, acabas de ir a lavar, o sea, si no tienes, o sea, es duro, la vida en Estados Unidos, es bien dura, para que vean chicos que no, o sea, no, no, que no les cuenten, que la luna es de queso, no, no, es bien durísimo, no, porque hay gente, que viene por acá, y viene, oh, que yo, que allá en Estados Unidos, tengo los dos carros, tengo una casota, que, no, compadre, mis respetos, nos vamos a la lista de Los Ángeles, les digo que Los Ángeles, está, es compuesto por varias zonas, si, te vas al este de Los Ángeles, pura gente de Guerrero, Michoacán, pura gente de otro estilo, te vas para allá, para los negritos, sur centro, que, pues ya viven otro tipo de gente, ya, te vas ahí al centro, está Corea Tampo, los chinos, o sea, cada quien tiene sus zonas en Estados Unidos, y ahí este, y ahí en el centro, en el parque MacArthur, ahí, pues están los centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, y los oaxaqueños, mi respeto es por la gente de Oaxaca, bien unida, eh, ay, la música, que oído tienen, o sea, es otro tipo de gente, cada quien tiene sus zonas, claro, o sea, hay que respetar, no, y con lo que estamos diciendo, que para, en noviembre, hay que tratar, yo estoy tratando de mover el movimiento sonido, a Centroamérica, es bueno, claro, y el día que ustedes vayan, un sonido, Willy, habíamos invitado, te acuerdas que íbamos a ir, no nos vieron aquí, no nos quisieron pagar los boletos, yo le dije, pagame los boletos, vamos, este, pero no nos vieron, pero no nos quisieron pagar los boletos, no se, no quisieron pagar los gastos, o sea, dice, ese se paga puro dólar, allá es dólar, también, o sea, es caro, y es un boleto, te imaginas, si vamos tres, van a pagar como 450 dólares por tres, suena la nota ya, y la gente que allá gana, sueldo mínimo, son seis dólares, al día, y le hacen nada, ves, o sea, como, como van a pagarnos, esa feria, si yo, yo no lo me puse a analizar, si está cañón, le dije, la verdad, si, y son dos personas, y la, y la toda, allá de Centroamérica, solamente el que tiene los billetes, mi gran amigo, este, DJ Chopón, allá en El Salvador, una persona, que nos pararon, él por él, que hoy he conocido toda la música de Centroamérica, porque él me ha dicho, no, ahí está, me dio carpetas, y estoy buscando, ah, ya lo he buscado, ya, ahora que tengo prisa de ir, los busco, y, es bien difícil, conseguir ya los discos, ya no hay, ya rara la tienda, llegué a la tienda de, de, este, del señor ese, Mr. Pollo, Pollo Record, de Lito Barrientos, el cantante de Lito Barrientos, que dicen que, por cierto, dice que tiene, me estaba diciendo un chavo, que dice que tiene un museo de Lito Barrientos, la verdad, yo si no sé, ah, que voy a investigar, y ahora que me vaya, porque ya me voy, es una gran orquesta de tradición, imagínense chicos, yo checa, yo pensaba que Lito Barrientos, era colombiano, no, es que a veces la gente se confunde, y resulta que es salvadoreño, ahí en salvadoreño, de verdad, los discos de allá, lo que era, este, sangre morena, unos temazos que tiene, la gaita de Alicia, buenos temas, no me imaginaba, se oye, como, como el señor también, el de canta la cumbia, de Pedro Infante, que le pusieron la cumbia, que le presentamos también, y pues también es salvadoreño, o sea, hay varios, está Alberto Palabasino, las gaitotas que tiene, y le digo a mi señora, pues mi esposa es de Salvador, y me dice, hermanos, hermanos lechuga, la papagaya, la gaita, no sé qué, o sea, y todos pensábamos, yo, 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 lo personal, yo pensaba que era de Colombia, nunca me imaginé, que era salvadoreño, oye la sorquesta, en las entrevistas, o sea, el ambiente realmente sonidero, es de todos los países, es mentira, que la música sonidera, sea de México, o de Colombia, de todos los países, Perú, le voy a echar una, le voy a echar una, al Moy también, ¿no? Sí, no me acuerdo, en qué parte fuimos a trabajar, con Revilla Beco, presenta, al grupo Maravilla, y ponen sus pop, directamente es donde nace la cumbia, Puebla, acá, y ya me quedé así, ¿no? Me quedé de aceito, y ya agarro, y ya me la acerco, el Moy, un gran amigo el Moy, agarro y le dije, no manches, güey, la cumbia, pues viene de Colombia, ¿De dónde viene la cumbia? Pregunta primero, güey, y luego le dio risa, o sea, buena onda, así como dicen que la música de Puebla, es un comentario, digo, su ritmo, se respeta, puro cover, pero, pero realmente, la música de los sonidos de todos los países, claro, y por eso está catalogado, vete, digamos, a Cuba, que es también música guarachera, entonces, cada país tiene su, su ritmo, su música y su ritmo, y aparte aquí, pues tú sabes que, por ejemplo, la música de Ecuador, depende de las revoluciones, aquí le ponemos el pitch, no es a la resolución, en cada país se baila diferente, tú lo sabes, sí, sí, y buenos músicos, por ejemplo, allá en Panamá, hay muchísima música, o sea, de cuenta los barachos, las salsas, porque Panamá también tiene buenos músicos, ah, no, en salsa, yo creo que Panamá, fíjate, no, hombre, porque este nombre es un señor, la gente que no conoce, digamos, de artistas, pues está perdido, pero en Panamá también hay buena música, ya ves que también en México, también hay unos salsas, pues ahí está la orquesta Veracruz, pero, vamos a resumar ese, ese anécdota, mira, muchos ahorita se paran en el cuello, de que, eh, la zona de Veracruz, el África, esa música nosotros no la tocamos casi en los 70's, ahora, es bien catalogada como, como joyas, es mentira eso, esa, esa música nosotros que vivimos esa etapa, nunca se tocó bien aquí, o sea, mucha gente que andaba, ah, que la música mexicana, ni los pelaban a ellos, porque hablan puras mentiras, la verdad, a ver, gente de Colombia, que entraba a la radio, me decía que les consiguiera, cumbias, o, o música salsa, de Veracruz, o sea, de muchos, oye, tienen discos de Veracruz, hay buenas orquestas, no, yo nunca me imagino, que en Veracruz había, había salsa, guaguancó, o sea, guaracha, no se conocían, no se conocían, entonces, o sea, grupos de México, de México, pues, los más comerciales, Supergrupo Colombia, Guacharacos de Colombia, o sea, ya después los diners, o sea, que empezaron con sus, o era música bonita, pero, o sea, sonidera, sonidera, pues, no, 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 o sea, la libertad, por eso se los andan buscando, que la libertad, la Veracruz, y todo ese rollo de antes, esos grupos realmente no, yo lo que tocaba era, Rigo Tobar, en ese tiempo, la zona de Siguaray, la zona de Maracalbo, la zona de Santanera, de adónde me sacan, que la libertad, o sea, esa música nunca, nunca llegó a tocarse acá. Por ejemplo, William, a ti te llegó a comprar, los nuevos chavos, que, bueno, los respeto, porque tratan de tener sus discos, se invierten, pero ya se sienten coleccionistas, porque luego veo que suben un tema, no sé si te ha llegado a pasar, que te quieren comprar un disco, y ya lo suben, dicen que ya lo quemaron, cuando es música ya, que se tocó hace muchísimo tiempo, ¿te ha pasado algo así? No, pues sí, así pasa, pero realmente, digamos, ellos, pues dicen una cosa que no es real, porque la verdad es, es otro, otro detalle muy diferente. Sí, 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 en eso, ni meternos, porque hay gente que, que sí busca los discos, ahorita la música está, ahorita está volviendo el vinil, porque mucha gente está, ya mucha gente, no, no, ¿quieres de vinil? Pues no, no tengo, porque ahí tengo algunos para ir a tocar, o sea, sí, exacto, o sea, ¿para qué voy a decir, no, sí, no tengo dos mil de discos, vamos, por ejemplo, decían que esto regresó, bueno, no sé, ahora sí que mucha gente lo decía, ¿no? Que desde que salió el sonido del pato, no sé cuánto tiempo tenga, empezó a salir otra vez esto de nuevo. o sea, que no le cuelgue, o sea, el pato que no se cuelgue también, una, una cosa vanagloriada, que no, 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 o sea, aquí, por ejemplo, digamos, todos nosotros que tenemos discos, realmente, digamos, aquí, por ejemplo, un día hicimos un baile que estaba en Maracay, digo, que pases que es también, este día se juntó también este, Pancho, o sea, Chucho, y el pato, o sea, él, como se atreve a decir que él es el percursor, que él es conocer, no, 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 es mentira, o sea, es lo malo que nos colgamos de algo que realmente no somos, entonces, aquí todos tenemos que ir aportando poco a poco, para que este, cosa de vinitos, nuevamente, resuelve, pero no por una persona, simplemente tú dime ahorita, ¿dónde toca el pato? No, pues no, entonces, si él realmente es el percursor de esto, ¿por qué no toca? Pues no lo ves en cartelas, en cartelas, y nunca he tenido sonido, aunque me escuche, él siempre ha sido vendedor de discos, y reparados de, de arras, pero así, que digas, no, pues yo tengo un equipo de sonido, yo si te digo, yo empecé con un poquito, y yo llegué a meter roperos, todo eso, pero en gran cantidad, yo toqué en el Palacio de los Deportes, con gran cantidad, con polimars, con pruebas, porque yo tengo pruebas, pero ellos, ¿a dónde? y aunque me, es que hay un detalle, pero la verdad, él no tiene trayectoria de, o sea, como estás comentando ahorita, la trayectoria, cada quien tiene trayectoria, ahorita para engañar a la gente, está en todas las redes sociales, para decir mil mentiras, no, no, si se puede, pero en realidad, pues hay que ser realista, ¿no? cuando, favorito que cuando hagas una entrevista, a los chavos, pues que digan la verdad, que no digan mentiras, ¿no? que no digan mentiras, en serio, que si, y que no sea, que es número uno, que es número uno, no, no, la gente es el que debe decir, quién es el número uno, exacto, y si tú trabajas, este, con una bocinita, trabaja, no, no importa, yo tengo amigos, amigos realmente, que conocen, vendedores de música, que luego platican conmigo, platican conmigo, porque yo tengo, un historial de conocimientos, de los grupos, pero ahorita digamos, ¿qué le puedes preguntar a un joven? pues nada, y ellos como jóvenes, a pesar de que venden música, quieren saber también, todo lo que uno pasó, y hay buena, buena música, pero te cuesta, oí, en vinil, en vinil, ya no, tan caridísimo, entonces, hay gente que digamos, realmente quiere conocer, nuestra etapa, nuestra etapa, fue muy difícil, no podíamos tener ahorita, por ejemplo, esos números, porque son de El Salvador, y aquí nunca llegó la música de El Salvador, ¿cómo lo vas a conseguir? Exacto, es muy difícil también eso, por ejemplo, la de El Salvador, que es este, la cumbre, se aposan la de los carinetes, esa yo la conseguí en 1973, ese disco, es donde viene una portada amarilla, que tiene unos bailes, como muñequitos, ese LP, yo lo adquirí en 1973, que la cumbre, se empezaron a los clarinetes, entonces, te digo, pero eso, esa base de que, me empezaron a traer música, ya sea de Colombia, de todos los países, yo tengo un amigo, digamos que anduve viajando, pero solamente así conoces, exactamente, yo para andar consiguiendo, comprando, nunca, nunca he viajado, yo siempre he comprado la música, sí, porque ahorita, dice, hay muchos muchachitos, que luego suben, o compran discos, algunos compañeros, y dicen, pues ya quemaste el tema, porque ya lo subiste, me costó tanto, pero, desde ahí, se das cuenta, que no saben, qué onda, no? no, pues por eso, me quieren vender, un disco, Karen, no, está el loco, yo los tengo, porque yo realmente, yo los compré, muy baratos, 3,500, señor Fernando, no, regálame, lo mismo, esta vez, este disco, está, otra vez, el tema de, como cumbiambero que soy, de los hermanos, otra versión, pero, de la versión salvadoreña, es un tema, el que, de un día ya, es otra cosa, muy bonita, o sea, que hay gente, no sabe, que dice, tema nuevo, es lo que vamos, de nuevo, van a presentar, vamos a presentar, es un tema nuevo, yo no volví, de los cursos, no manches, el tema lo bailaba, mi abuelita, es un tema viejísimo, es un cover, que se realiza, no? como la cumbia, zampuesana, cuantas versiones, no hay, bastantes versiones, yo encontré, una de un disco, del salvador, de un grupo, también toca la esa, la que estamos platicando, esa de, la zampuesana, esa es la zampuesana, la cumbia de los carayentos, la zampuesana, es una versión más, exactamente, y aquí, la más conocida, es de la que se, del grupo, de conjunto, tipo, cocotreras, que es la tradicional, original, supuestamente, supuestamente, pero no es, hay otra más vieja, entonces, porque, porque, el autor, o sea, dio a muchos, digamos, los grupos a grabar, claro, por eso es lo importante, que la gente sepa, porque digo, muchos compañeros nuevos, que están nuevos, no, que ya saqué este tema, y a lo mejor, yo ya los toqué, o ya lo tocaste tú, por ejemplo, la de, no quiero ser más de tus besos, la primera versión, la sacó sonido a Pancho, que le mando un cordial saludo, y la segunda, me lo dio el señor, Frankie Marcos, con coros de mujer, pero era New York a Marcos, ya después, como obvio, pesar malos compañeros, o perderme mi respeto, porque tiene una trayectoria, se lo dan a él, con todo y salud, pero la que ya lo había trabajado, era yo, por los videos que estamos, subiendo, y vienen las fechas, es cuando uno se siente discriminado, pero se le respeta la trayectoria, pero hay compañeros que dicen, mi estreno, porque estoy de moda, y no se dan cuenta, que hace muchísimo tiempo, nosotros trabajamos, y ya no nos ponen, quien lo trabajó, porque no, no es que lo hagas éxito, es que hagas la tarea, en un disco que no puedes sacar, como dicen, que me dices, bueno vamos a revivir, o es una versión, pero en salvadoreño, versión, o les digo, versión super robo, llámenlo, pero eso es diferente, y hay otro grupo de Costa Rica, Costa Rica, es un grupazo de orquestas, que bárbaros, en Costa Rica, hay buena salsa, no digamos Panamá, Panamá no, otro rollo, si, eso yo no lo hemos tecado, tengo que hemos ido, hacia varios lugares, y te quedas ya seis, ya ves, yo con mi esposa, mi esposa madureña, luego, o sea, él sabe el movimiento, él estuvo en Estados Unidos, va cuando quiere, y pues tiene la pasión, digamos, tiene familias también, ahí en El Salvador, entonces, todo lo que me casaron, tengo 37 años, con mi señora, te imaginas, todo lo que te platique, pues es real, a quien le duela, pues hay que hablarla, es que es la verdad, porque es que, como volvemos a lo mismo, está bien que si, se apoyan en el nuevo comentario, pero tampoco que mientan, o insulten a uno, cuando uno ni los conoce, o sea, imagínate, estamos haciendo una entrevista aquí, te meten a, a esta, es que luego los comentarios, de gente que no sabe, te quieren acabar con un comentario, exacto, y luego para hacerle caso, por un malentendido, no, exacto, entonces aquí lo importante, es estar con la gente correcta, que para mí, eres tú Willy, y él, porque él estuvo, bueno, estás en Estados Unidos, y sabes realmente, cómo se maneja, que son salones, porque yo no me puedo ir con, porque me decían, Bati, tú no vendes imagen, a lo mejor esta niña, vendía imagen, pero no está como, la pintura nos va a hacer, muchos milagros, la verdad, pero aquí, a lo mejor yo no vendo imagen, porque yo prefiero, comprarme un aparato, que ahora que se me rompió el cable, ahí en Banda Max, pues ya subimos un video, con la banda, donde vayan a comprar sus cosas, porque les ayudamos, porque antes, cómo te robaban, llevamos un aparato, y les sacaban las piezas, y yo también lo viví, entonces, les estamos ayudando, o sea, todos se roban, todos se llevan, o sea, si no los marcas, o no sabes, pues ya te dieron gato por libre, o cuánto tiempo te va a durar, sirviendo tu aparato, nada más un ratito, entonces, uno les comparte Willy, pero lo que no estamos de acuerdo, es con las mentiras, si apenas estás empezando, está bien, apenas estoy empezando, y quiero aprender, eso sería padre, pero si vas a inventar una historia, y vas a querer llegar, a humillar a otras personas, saben, como Lalo, sea como sea, al final de cuentas, pues si tú lo pones con Ángel Campos, para ti, tiene más trayectoria, Lalo, a lo mejor fue un buen organizador, en sus tiempos, que todo lo hiciste, era mi promotor, a mí me llevó a tocar, allá en San Agustín, junto con Ariel Pérez, que hasta en ese tiempo, fue Ariel, y el fanático, antes de tener su sonido, era promotor de nosotros, exacto, entonces, ya tiene más tiempo, Chavo Campos, pues no se puede comparar con Lalo, no, tiene más edad en primera, exacto, ahora, que diga, que porque no tiene sonido, abra, ahí estoy en desacuerdo, porque como repito, nos tiene que costar, el hecho que tú seas locutor, de otro compañero, pero tampoco tiene, exacto, o sea, el chiste es hacer un nombre, y empezar desde abajo, digo, yo lo respeto a todos, pero hay que ser netos, están compaginando, la misma etapa de Lalo, si no tiene audio, pues es lo mismo, es lo mismo, hay que mucho sonido, que no, no tiene equipo, no, hay que ser realista, y pues, desde que siempre hemos tenido, siempre hemos tenido equipo, yo sufrí un accidente, en el 2000, y pues, me robaron todo el equipo, también, como te digo, o sea, yo caí al hospital, y yo le presté el equipo, a Donito Guaguanco de Nesa, Arturo López, de ahí de Nesa, y pues éramos cuates, o sea, préstame el equipo, les prestaban poderes, equipo, o sea, siempre los apoyábamos, en el ambiente, y resulta que, claro, no, se murió, ya no, ya no estaba, tuve tres, tres días en coma, tuve un año, en silla de ruedas, y, se desapareció el rojo, ¿quién fue el que me dijo, el que me empezó, después, yo me retiré como diez años, yo hice, me retiré como diez años, por eso mucha gente, me dice, no, se me hagan y toca aquí, que dijo Marcos, el antillano, por eso te digo que, ¿qué onda güey, échale ganas, ahí está mi equipo, échale ganas, no, ya no, ya no puedo cargar, no, yo siempre he estado ayudándome, José Carvallido, por eso se puso sonido super, yo, por mi, siempre estamos, siempre trabajamos, es morrito, él nació allá, no sabía ni nada de cumbias, no sabía, nada, él era otra onda, muy diferente, y se empezó a pegar, y se empezó a pegar, con él, pero sí, su hijo se quedó, ahora en San Diego, el chavo, buena onda, y digo, yo me retiré, y quiere mucho a México, porque yo cuando estuve allá, en Los Ángeles, ¿estuviste ahí en su casa? ¿no? Sí, sí, pues aquí, bueno, el chavo, eso se fue la onda, a pesar de que nació en Estados Unidos, él quiere a México, él se siente mexicano, eso es padre, él se siente mexicano, y él lo ves así, todo morrendo, no, ¿qué opinas de que se acabó, los bailes de los mercados de la Merced, porque te acuerdas que entonces, éramos muchos sonidos, pero nos pagaban, ¿por qué crees que después, ya no pasó eso? Bueno, yo te voy a decir, si hablamos, digamos, la etapa, cuando iba a tocar, digamos, adentro del mercado, de los puestos, iba a tocar, digamos, un bafle, una trompeta, y un tuit, porque antes, hacían los bailes, nada más en los pasillos, yo cuando empecé a tocar ahí en la Merced, así fue, tocaba en Jamaica, yo duré muchos años tocando en los mercados, pero antes, también se había, se armaban los fracas, para que tú decías que siempre ha sido sano, acá ya había tomadera y los golpes, pero yo siento que, digamos, aquí el ambiente del sonido, se fue cancelando por el mismo ruido grande que ya, y más gente, más agrupación, y los problemas, como todo, la delegación, yo no te quiero dejar, este, tocar por los problemas, y el tanto vicio que hay de droga, ese es uno de los factores, en ese caso, pues esa es mi opinión, pero, por ahí va, ya no quieren, digamos, tanto arreglar, que se fuera, sanamente, digamos, el lugar, ahora, si tú te das cuenta, hay un baile, pero vender cervezas, porque ese es el negocio de ahora, claro, entonces, ahora toda la gente, para controlar a mucha gente drogada, y mucha gente que, que, que toma, cuidado, es una bomba, exactamente, fíjate que también hay, hubo algo que también siento que, declivo todo esto, que fue que muchos compañeros, se regalaban, y otros, que apenas salían los que, de la noche a la mañana, no, que ahora, tú tienes que pagar, por entrar a un lugar, yo creo que eso no es correcto, porque se ha pasado, no, quiero mencionar nombres, y porque muchos ya lo, lo saben, perdón, por ser sincera, yo creo que no me quieren, pero bueno, a mí me llegó a pasar, en los mercados de la Merced, fue precisamente, con este niño, Ángel Campos, que estaba con cesación Caney, entró el hijo de Manuel Gengere, ya ves que Gengere, se va a tocar a Estados Unidos, y deja a su hijo, exacto, ajá, entonces, pues imagínate, tú estás trabajando, en ese tiempo, estaba embarazada, ya ves que hay uno que da pipí, y todo, entonces, pues ya me tocaba a mí, y que me brinca, entonces, esto bueno, de qué se trata la discriminación, parece que si vamos a hablar de trayectoria, yo llevo más tiempo que, que tengan el par, o a lo mejor, gente con dinero, no es lo mismo, tú, que te ha costado, o por ejemplo, tú, has pasado por bastantes cosas, que me platicas, así como la gente de Estados Unidos, que también ha logrado, hacer sus cosas, pero como debe de ser, y hablando la realidad, es feo que discriminen a uno, solo porque el muchacho, ya está trabajando con una persona, que tiene un equipo grande, y de ahí, ya no nos contrataron, porque ahora, como éramos cabineros, pues es que así nos contrataban, pues cómo vamos a bajar audios, y nos están, haciendo diminutivos, no, pero a lo que vamos, te digo, yo trabajé, digamos, con el equipo, y era antes, antes nomás en los pasillos, y ahora, como tú comentas, yo me tocó ver a ocasiones, que la gente, con su audio completo, se iba a ofrecer, ya no te van a pagar, o sea que ahora, ya se van a ofrecer con todo el equipo, no, pues a mí, a mí, a mí me lo han hecho, así me han dicho, imagínate, yo cuando hago los bailes en Tijuana, o algo así, un baile, y van y me dicen, ah, vas a meter ahí, no, cuando metes ahí, yo no te cobro, o sea, cómo, 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 o sea, hay mucha gente, y muchos de esos se agarran, ah, yo creo que voy a ganar mi trabajo, y mejor me traigo aquí al periquito, o sea, empiezan ahí las broncas, que, ah, que me va a tocar gratis, ay, o sea, o luego te montan un baile gratis, ah, pero si no los metes, eso es lo normal, aquí en Estados Unidos, es lo mismo, allá en Estados Unidos, también lo hacen, vas a hacer un baile, pues aquí ya te hizo otro baile gratis, eh, pero es al costado, a ti te, no hemos visto, que nos hemos hecho bailes allá, y a la mera hora, ya te hicieron otro baile ya gratis, gratis, y pues no se vale, también, no, porque tú sabes, son gastos, simplemente nosotros los bailees que hacemos en Tijuana, oye, pagamos vuelos de avión, hoteles, comida, y si no sale, ley, sé que es verdad, pero eso también cuenta mucho, no, sí, pues hay que ser, hay que ser realista, o sea, muchas veces la gente piensa que, no voy a decir tu nombre, pues dicen que, ay, les cobra hasta 50 mil barros, a Tijuana, que les cobra, pero pues quizás son, van de vender drogas, no, yo no vendo drogas, yo a Willy le mando dos mil pesos, y, y su comida, y su chesco, su Coca-Cola, y sus gancitos, y es todo, así que vayan, vayan por dos mil pesos, sí, o sea, en serio, es que no sale, exacto, está muy difícil, ahorita ya no puedes pegar publicidad, el último baile, ahí está, el último baile que hicimos con la chica esa, ya me están mandando a cobrar, porque llegó un bill de dos mil quinientos barros, que, de la publicidad, y el rujo ya me está diciendo, ¿qué onda? pues me lo vas a pagar, tú me dices el baile, yo soy duele de salón, tú me dices la autorización de poner tu logo, tu teléfono, pues que, que tú, tú págalo, ¿no? y ahora quiere que yo le pague el tíquel que le dieron ahí en Tijuana, ya está prohibido, no puedes poner nada también en las paredes ni postes, imagínate, entonces ya es todo por las redes, pero los que no se conectan por las redes, es que mucha gente que no está verbalizada con las redes sociales, por el trabajo, más que nada, y más que ya se volvió toda una polémica, y luego la política, como dices tú, o sea, hay muchos sonidos que te echan tierra, mira cuántos reconocimientos me sobraron ahí, muchos, no, que dices, mándame, no, compadre, doy reconocimiento, si no va, no te doy nada, de hecho a mí me agradó mucho ese que, que, el tequendama azteca, vean el tequendama azteca, está súper padrísimo, ese es un diseño de nosotros, o sea, le dije, tequendama de oro, tequendama azteca, taironas de oro, pues es lo mismo, o sea, le están dando, mira las salas de plata también, que hemos entregado, ah, saludo también a la gente de San Francisco, por ahí todos, este, que hemos ido a San Francisco, a los clubes de baile de San Francisco, les entregamos las salas de plata, o sea, que esas cosas bonitas, también, hay muchas cosas que hemos entregado allá en Estados Unidos, y pues mucha gente lo agradece, y mucha gente no, muchas veces dicen que nosotros, como otros cuates que dicen, ah, yo no voy, porque esos cuates viven de los sonideros, no manches, cómo voy a vivir de los sonideros, la neta, dice, ¿qué está haciendo esa entrega de reconocimiento? no, pues el rojo, no, ese está viviendo de los sonideros, y abriéndome el micro, allí me abrió la bocina, le invitó el antillano, y yo, ay, que vas a gastar avión, porque no, de aquí a la vuelta, oye, tengo que pagar boleto de avión, de los ángeles a San Francisco, tienes que volar, o sea, tienes que ir de avión, y también por tierra, se va a gastar su gasolina, porque se deben retirar, ¿cuántas horas son? eh, seis, siete horas, o sea, yo le vi a que hayan estado subiendo también por tierra, y por avión, pero, es bien pesado, o sea, y como, pues, este, muchos chavos que había, los que empezamos allá a llegar a San Francisco, con Roca Rueda, de, con Lantillanos, no, este, este, Valentino, el sonido Valentino, ya se retiró también del ambiente, de los primeros que llevamos a llegar a, ahí a San Francisco, con los entrenamientos, y su chalán, fue el que me dijo, ¿qué onda? pues, ¿a qué sé seguir con la entrega? que no me pago el güey, eche el llenazo, y a la mera hora, si su pata, si su borrachita, es que no, que no salió, oye, no, en cambio, otro sonido King Kong, producciones armentas, mi respeto, mi compadre, siempre que hago entrega de reconocimientos, rojo, ¿cuánto? ahí te va una feña, la mitad, ¿cuánto? quiero 60, 50 reconocimientos, a 25 dólares se los doy, hasta 30 dólares, le doy los reconocimientos, a esos cuatro, mira, acabando el baile, mi rojo, te di tanto, ¿cuánto te resto? tanto, pum, producciones armentas, ese que es lo mejor allá, nada más, y el otro, yo no quiero recoger la gasta, la gasta, no, papá, hemos ido a Santa Fe, Nuevo México también, y ahí, cuando estamos hablando, del sonido, del fantasma, de Tony y Dani, Tony y Dani, ajá, me llevaron cada año, me llevaron a Santa Fe, Nuevo México, allá, este, el sonido azteca, y este, otro chavo, siempre nos llevaban ahí, cada año, cada año, febrero, fría, eso que hacía, y llevaron a Tony y Dani, que también nos llevaban, y llegó el que, llegó el que le dijo, el chavo ese, son los amigos míos, o sea, fantasma, desde que empezamos, porque también, también recorrido, él tocaba quebraditas, para qué le hacemos, él tocaba quebraditas, y todo, fantasma, Tony y Dani, ya se desapartaron los hermanos, por problemas, broncas, y dice, que va a venir el rojo, y quién es ese güey, no, yo soy de los agres, no, yo según no lo conozco, y ya me dice, chavo, ¿cuándo lo conoces? ¿cómo no? desde años, y lo que es la hipocresía, llega y me ve, y le dice el chavo, no, no lo conoces güey, ah, no me acordaba de él, no, no, o sea, te digo que, hay gente, que no hombre, no, si empezamos a platicar, me gustaría que vinieran otros chavos, para que vinieran, para que vieran lo que, si estamos diciendo mentiras, que le digan, no, no, no es cierto, no es cierto, o sea, hay muchas cosas que, en serio, porque tenemos, este, tela de dónde cortar, pero muchísimas cosas, de la muchacha esa, de, de la canela, de, de la yarey, de todo, hay que ser unidos, no hay que echarnos, no hay que echarnos tierra, ni nada, yo como sonidera, como sonidera, yo no la conocí, yo la conocí con bailarina, con, con matanzas cubas, después surgió que, canela, canela por aquí, pero pues no más ahí, yo aquí, no sé si venga, no, ya viene, pero paga, y lo más triste, o sea, qué bueno, que le vaya súper bien, pero lo que no me gusta, es que le miente a la gente, o me miente gente, insultar, eso es a lo que yo voy, porque si yo no la conozco, o sea, como le miente, a la gente que dijo, si solo de música, música, cuando la tinfania, hay una entrevista, todos los sonidos de allá, desde Estados Unidos, o sea, de Los Ángeles, la conocen, saben quién es, entonces, venir a impresionar aquí en México, no se vale, pues digamos, allá simplemente, ponle a ser Mario, mexicano, él la debe de conocer bien, y él, él sabe, sabe bien, cada quien, de qué estamos hablando, no, porque en Tepito, sí, discos medellín, que le mando un correo de salud, es un señor, ya ves que es bien buena onda, es de respeto, pero estamos hablando de historia real, Luis, y a lo que me refiero, es que aquí no importa, que le echen ganas todos, pero que no mientan, porque va, llega una persona como tú, y si yo le miento a la gente, es que yo fui la primera, tú vas a llegar, yo no te conocí en ese tiempo, desde ahí es a lo que yo voy, y luego estar mandando gente a insultar, y confundir a la gente, es que la bato y le copia a la canela, cuando realmente, yo, yo, yo tengo pruebas de las radios, que estuve salcidísima, yo fui la que entrevisté, vamos a subir los videos, y que ella se lo anexe, y manda a Sergio Ortiz, sonidos a Oco, a estar mintiendo a la gente, no, apóyale ella, porque ella te va a ayudar, te va a dar lana, yo no le pago a la gente, yo no compro a la gente, la gente que me va a seguir, Luis, por mi trabajo, ellos me hacen y me deshacen, pero yo voy a hacer tal cual, entonces, aquí a nosotros, suelten a nosotros, ¿no? ¿Los vamos después? Nos vamos a hacer un billetote, ¿no? ¿Vamos a tener un billete? No, en serio, no, ponemos a platicar de la historia, son las historias reales, ¿no? Y no es malo, es una forma de aprendizaje, ¿no? O sea, y es bien bonito, fíjate, que luego con nosotros, cuando nos íbamos a Las Vegas, nos íbamos de vía, ¿cuántas horas son manejando con que hay tipo? Y todo eso, ahí es bien, muchas de las historias que nos vamos contando, güey, entonces, cuando empezaste, es que, ¿qué te pasó? ¿Cómo? O sea, cosas bien importantes, ¿eh? Bien importantes, este, ya se va a acabar el programa, este, ya, si quieres, para que le pareamos, y ya, este, los anécdotas que nos han pasado en carreteras, que quedas sin gas, que quedas, no te pagan, no te dan ni de comer en las fiestas, hay un resto de cosas, todos los vamos, cuando nos trabajábamos, a trabajar, los primeros, los primeros que llegamos, los sonidos a Las Vegas, fuimos los cuatro fantásticos, que era, sonido tropical San Pancho, sonido chimbombo, sonido sabané, super rojo, los cuatro fantásticos de la Unión Americana, hay temas, hay unos temas que nos sacaron, que dicen, la cumbia, o sea, la cumbia de los cuatro fantásticos de la Unión Americana, nos mandan saludos a los cuatro fantásticos, y hay en YouTube, busquen este, tonta vanidad, hay dos versiones diferentes, chequen el dato chicos, y chequen lo de, lo de, también lo de la, la clube de la gallinita, así se van en Tijuana, la clube de la gallinita, cuantas visitas tienes, ya llevaban más de, 20 millones, en serio, chequenlo por ahí, y ni cuenta me di, y me dicen, oye te ganaste una la nota, ni cuenta me di, que me grabaron ese video, ni cuenta me di, fue el cotorreo, ni yo ni me di cuenta, cuando grabó el 4, se lo dictó, sepa la jodida, pero yo ni cuenta me di, y vi los comentarios, no compadre, te ataca regacha la pinche gente, la gente que no sabe el ambiente, que no conoce el ambiente, pues yo, el Marcos, mi compadre Marcos, llevó en su tona mesa, un garral igual, y un disco 45, el año descarado, el domingo canciado, el domingo canciado, lo llevó el compadre, me dijo, compadre, voy a ir a tocar, yo la verdad, pues yo tenía, dije no, pues va este, arco iris, señor de señores, este, este, el otro señor de los, unos grandísimos, puro colección, o sea, puro gente de antaño, ¿no? o sea, y yo dije, por primera vez, voy a llegar al festival de la cumbia, a Tijuana, pues no, no sabía, dije compadre, échame la mano, no compadre, sí, yo llevo la música, porque él, sí tiene música, tropical, champaño, compadre, y en un cuarto, miles de discos, tiene, o sea, es otra onda, y me hizo el parote, y no, yo cuando empecé, cuando me empezaron a mandar el video, oye güey, no manches, teníamos en Tijuana, me conoce un chingo, de gente de todas partes, aparte con la radio, y en Centroamérica, luego me empezaron a mandar los videos, oye, que está cabrón, y mucha gente, que no conocía la mía, no, pues chale, con pinches visitas, tiene, pinche vato ahí, hablando, hable y hable, y habla puras pendejadas, con su pinche chicle, parece un puto burro, o suétenlo de ese, ay, yo me quedé, dije, no, está cabrón las redes sociales, yo no hablo de redes sociales, o lo mismo, sí, porque está muy difícil, qué tanto habla ese güey, o sea, te piensan, déjenme escuchar la música, o sea, esa es la bronca que tenemos, es que, lo que pasa es que no les manda saludos, y manda el saludo al criticón, y mira, saludo para el criticón, ya se acaba la crítica, es mi gran amigo, porque ya me mandó el saludo, cuando va uno a Centroamérica, es otra onda, la gente es bien diferente, claro, yo no me explico, como les hemos dicho muchas veces, gente que hemos platicado, y a donde sale tanta gente, tan vulgar, que conocemos en Estados Unidos, que hablan puras babosadas, y allá la gente es bien decente, no escuchas esas palabras, que cerote, que traga mierda, de cuaputa, o sea, no los escuchas, y allá, y en Estados Unidos, digo, serán los más vagos de ahí, donde salieron sus huellas, yo voy, yo nunca escucho eso, y antes decía, que los mareros, y que, yo voy a estar allá, tengo 20 años acá, siguiendo cada seguido, yo voy a un marero, no me conozco los mareros, o sea, que el periodista, marillista, televisión, por tener reclutas, quién sabe por qué lo hace, pues la verdad, que hay que ser realista, ¿no? Yo siento que migra por economía, ¿no? La necesidad, la necesidad, y ver, digamos, cómo va cruzando, digamos, México, y son tristes, y son gachos, a muchos no nos quieren, o sea, los salvadoreños, casi no nos quieren, ¿no? Porque dicen que nos roban aquí, que me traen los rateros, o sea, nos tratan de, de lo peor, toda la trayectoria, caminando, imagínate, de punta a rabo, y sí tienen razón, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, en lo que están platicando, porque las veces que yo me fui, digamos, allá en la frontera, me tocó ver gente, digamos, del Salvador, de Honduras, y la verdad, el pinche coyote, yo vi, abusó de una chava, y eso es feo, ¿no? Porque, sí las vio. Sí, son migrador, sí las vio. Sí, son cosas tristes. Entonces, la verdad, la gente que no sabe, que no se arriesgue, porque, sí, sí, la vio. Y más ahora, yo también lo vi en Texas, a mí me tocó. Y por eso precisamente, lo que dice él, que hablan mal del mexicano, porque, nada más, es un término que... Pues no son policías, cualquier que sea un ratero, los agarra y todos ya dicen, soy policía, y todos es de la lana. O sea, sí, o sea, sí son algo... No, pues, a mí me tocó, digamos, ahí en la frontera, cuando vas ahí en el llano, porque empiezas el llano, te salen los, estos cholos, bien piches, en ese tiempo, usaban cemento, no sé qué, y te sacan con tu navaja, y una pistola, y te encueran, a ver, porque ya saben, a dónde va el dinero, te sacan por aquí, eso, porque una vez yo, llevaba a mi sobrino, iba conmigo, hemos desmojado, y le hicieron quitar el cinturón, y aquí, como ya saben, a dónde, cocen el dinero, pues le hicieron así, lo destaparon. Sí, no, sí, también, a mí me tocó una cosa bien dura, dos cosas bien duras, a mí me tocó cuando íbamos, también para Estados Unidos, o sea, esa gente que es chola, cuidado, sí, si te puede, digamos, hasta matar, pues hay quien te va a defender, en el cerro. Sí, yo he pasado por piedras negras, digo, lo voy a contar rapidito, para que no digan que, para que la gente, que sí es cierto, que no se, que les digan mentiras, pues, que allá tengo un carrato, no, no, sufre mucho, yo cuando me fui, estaba chavo, como 19 años, tenía 19 años, me fui, y me fui por piedras negras, atravesamos el río, y del otro lado salieron unos güeyes, que, nos te encueran, iba un chavo, de El Salvador, con sus dos hermanas, una de, como de 14, una de 15 años, y un güey con una pinche metralleta, a mí la neta, me patearon luego luego, o sea, que te bajan los pinches pantalones, y el dinero, te esculpa, quítate los zapatos, te quitan todo, y ahí, en el río, y con la pinche metralleta, ¿qué güey te ve? y pum, patadón que te da, y agarró, tú viste, te agarraron las dos morritas, allá atrás, le estaba mirando, alante de sus hermanos, chavo, y tú, y tú también te te matas, hijo, o sea, puras patadas, y puras mentadas de madre, cuando te avientas, y te avientas al río, y la gente, ¿qué haces? pues no pasa nada, o sea, que son cosas, bien cañones, o sea, en serio, se sufren mucho, o sea, la otra, me metieron droga, en mi petaca, en mi petaca, más con tu maletita, ahí, y llevaron, y que nos agarra, migración, que nos para, y de quién es esta maleta, no, pues nadie, no, mía, no, mía, no, menos mía, y no, y digo, no, ¿cómo se hace la mía? vente pa' acá, un chocotote de, de, de coca, no, pues vas pa' atrás, cabrón, no, pues, empezaron de, de contrabandista, un rollo, encabronado, y yo pensaba que, y ya le dije, no, la verdad, yo, ¿y dónde viene? no, pues a tal parte me agarraron, esa maleta, saquenle las huellas, yo ya no la quise agarrar, no, yo le dije, no, no es tuyo, no, sí, pero no, yo no metí eso, a ver, saquenle las huellas, saquenle las huellas, yo no te voy a agarrar nada, y yo, no, a migración, estuve, estaba un chingo de días detenido, y hasta que agarraron toda la, yo pensaba que me iban a matar, o sea, me iban a, y me dijo, sabes que tú, vete, de aquí, no te vengas a Pegas, porque te matan, y eché de cabeza, el huellas de donde nos agarraron el coyote, saltas, te llevan a una casa, pues ya te agarran en la frontera, te vientan al otro lado, te suben a un carro, y pues ahí te meten la droga, y allá te recogen allá, pues sin saber, son los burreros, que les interesa, no, lo que llevo, no, no, ahí cuando me tocó, me daban unas salchichas con huevo, cuando llegas a la cierta casa, es lo que te dan, huevo, con unas salchichas, la verdad, y con hambre, y eso no te sabe, no, no, no sabe a gloria, no, no se lo cerraba, así con, a mí me tocaron unas veces, tocar este, lagos, verdes, colar el agua, verde, tomar agua, y tomarte agua, de los charcos que hay ahí, en el desierto, es bien duro, bien duro, es bien durísimo, ya cuando vas caminando mucho tiempo, te sangran los pies a fuerzas, caminando, entonces, es muy difícil, digamos, que la gente que no entiende, muy difícil, más ahorita, digamos, que ya pusieron en el mundo todo, es muy difícil, más difícil aún, porque hay más vigilancia, no, entonces, que no se queden, en el día, ya ves, y vas con, cubres, pues vas tirando tu pinche chamarra, así, pero en la noche, el cambio es diferente, no, te hacen cargar el galón de tres, de cuatro litros, un galón de agua, dos, y caminando de siete en la noche, y tomas caño, no, no, ya no, pues te lo aguantas con tu maleta, y lo que llevas, no, es bien duro, y pues todos lo vivimos, o sea, todos lo vivimos, no, pues ahora ya somos jefes, no, para ustedes, como hombres es difícil, a mí, no sé si conozcas, es un sonido, que se llama, la conga de Luis, que era de Oregon, no sé, él me contactó hace tiempo, y quería que me fuera de mujer, y yo, no, pues no voy a regresar, y gente que no se la sabe, o sea, ni lo conozco, que me respaldes, como ahora que fui a Tijuana, pues si, llevo a mi representante, porque es sola, no, pero Tijuana, no, es un ejemplo, pero aquí en México no hay problema, pero cuando no conoces a la persona, ese es el problema, y luego en Estados Unidos, peor, porque quien te respalda, o sea, que te notifica, que si vas a llegar con vida, eso también se lo digo a los muchachos, porque luego lo ven fácil, las cosas hagan más bien, porque su vida, si tienen hijos, su familia, sus hermanas, o sea, tienen que ver la realidad, mejor trabajar, aunque sea poquito, pero estar bien, con tu familia, porque luego les van a prometer, muchas cosas, y ahorita esto que platicó Willy, y aquí el amigo rojo, son cosas muy delicadas, porque el ver, que estén violando a tu hermana, a tu familia, o que ya no regreses, imagínate, a lo que te arriesgas, por el sueño americano, por eso hay muchísima gente, que va a buscar a su familia, ya nunca las encuentran, y si se fueron, ya nunca regresaron, porque los matan en la frontera, los avientan al río, o sea, es bien difícil, o sea, es muy difícil, mucha gente, piensa que irse a Estados Unidos, no, allá si no trabajan, no comen eso, es más caro, porque lo que ganas, allá pagas renta, pagas billes, pagas todo, o sea, es bien caro toda la renta, en el hospital, es caro, seguro, o sea, es bien duro, es bien duro, en realidad la vida, allá en Estados Unidos, que no les cuenten, los chavos, que estar allá, de maravilla, no, 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 de hecho, hasta para ir al dentista, muchos que tienen papeles, van a Tijuana, por lo mismo, que es muy caro allá, o sea, imagínense, entonces, amigo rojo, que más tienes, de proyectos, para que la gente sepa, pues, mira, mi proyecto, ahorita, ahorita el proyecto, que tenemos ya, que hacen las puertas, es este, meter la música sonidera, a Centroamérica, chequen el dato, sería algo padre, es lo que, este, ya hay, hay que, hay que gastar el dinero, para poder llevarlo, este, mi gran amigo, este, DJ Chepón, nos ha hecho la invitación, este, Chumpe, otro, también otro señor, que tiene salones, que dice que nos consigue los salones, y todo el rollo, dice que quiere, porque conocen la música, de México, ya la conocen, pero ellos están más metidos, a la música poblana, quien, quiero, cual, eso es la música, donde quiera que vas, esa música te pide, si, entonces allá, si te baila salsa, si te baila salsa, pero te baila muy poco, entonces, hay que meter, el escuad, poblanito, no que no, pinche rojo, si con que dices que no, pero hay un lugar, ya anda, consiguiendo sus joyas, pero hay que, hay que ser realista, hay lugares, eso toca, yo por ejemplo, tendré una cumbia, bien guacharaquera, como dicen, las rasposas, pero vas, y tristemente, dos, tres la bailan, exacto, entonces, hay que meternos, en el ritmo, de ellos, nosotros tenemos, el ego, por tener un buen disco, y hay gente, que le gusta, lo rápido, pero hay veces, que se diga, es una basurita, pero no bailan bien, lento, o sea, eso me refiero, y pues ni modo, no tenemos que acomodar, ahora, si la gente, acepta, digamos, lo de cual, o eso, pues hay que tocarse, los otros, porque no vamos a llevar, digamos, este, la música, de Chucho, Tobar, pues eso, ah, de otros señorasos, de temazos, tiene ese señor también, y respeto, si lleva su música, también, nosotros como son los que conocemos, el ritmo de ese lugar, pues hay que tocárselas, claro, o sea, hay manos flores, hay mucha música, y lo bonito, que allá bailan, pero no bailan, como bailamos nosotros, los mexicanos, pues eso, allá les digo, no macho, ustedes bailan, como de pollitos, güey, ya acabo, ¿cuál es ese de pollitos? es que bailan suelto, bueno, así como pollitos, yo, o sea, yo tengo grandes amigos, de ahí también, este, conocí a los Takuashines de Oriente, por ellos, por ellos, conocí todo Centroamérica, como el gran amigo, Takuashines, hacía la, también hacía el show de Paquita, la del barrio, andaba en Jaripeos, y él conocí, conocí, de, de Guatemala, hasta Panamá, con él, íbamos de aquí, ah, llego el mexicano, me voy de gira, tal fecha, vamos, pues vámonos, me iba hasta tres meses, te digo, y allá me quedaba así, feliz, o sea, toda la gente, y ya poco a poquito, que voy llegando allá, pues ya voy relacionándome, más, 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 entonces, esa es mi idea, llevar el ambiente solidero, allá, pero le digo, pero es que hablamos, sí, güey, pero hay que hablar un poquito menos, o qué, sí, no hay nunca, como le digo, ponemos la música, y nomás mandamos saludos, como ellos, ok, bueno, ese DJ Chepón, el sonido exterminero, eso le dicen disco móvil, allá le dicen disco móvil, llegan con su trailer también, metió 46 bajos, planta de luz, pero allá te ponen, toda tu estructura, cerrada, te pisan todo, como una carpa aquí, todo, ponen de esos azules, sus boquitos, su escenario, trabajan, ese sonido también, cuando yo fui a, trabaja Guatemala, Honduras, o sea, no sé su trailer, o sea, trabajan muy bonito, o sea, pero es indiferente, esa música, a la de nosotros, exacto, ¿sí? allá sí, ahorita yo voy, yo digo que, no me paro el cuello, cara, yo voy a, tu vida, mi pueblo a tocar, yo me voy a tocar, yo creo que, yo creo que, yo el único sonido, que he ido a trabajar para allá, ahorita no creo que hay otro, más que yo, o 15 o 16 o otro carro, pero yo creo que no, y no que te impresionan, ah, yo me voy a, a El Salvador a tocar, voy a Costa Rica a tocar, voy a Guatemala a tocar, es otra onda muy diferente, allá, su otra roya, muy carón, o sea, allá que metí el escarquis, eh, ahí, el chipón, o sea, el chipón está muy relacionado, con las radios, había un grupo que sacó, el tema de Arremañamela, de los carquis, y yo voy, voy a su casa, y yo, oye hermano, un tema bien, si no, que sale a la cámara, ahorita la mañana, ya está sonando, pero cabrón, ya me empiezan, le digo, a ver, ¿cuál es el tema ese? yo sí le digo, güey, siempre, yo agarro, le digo, ¿qué tema es ese? mira, escúchala, los carquis, ay, no manches, esos son de Acapulco, son los carquis, ese disco yo los traigo, güey, yo tengo discos duros, que tengo, muchas chicas de música, agarro, le digo, no manches, este, el tema original tengo, y escúchalo, no manches, está de macho, chico, dámelo, en los 10, 15 minutos, ya estaban sonando en las radios, por ese punto, ¿no? hay un chico de cosas, o sea, ya también, los grupos, hay que llevarlos, también para allá, hay un chico de cosas, que se puede trabajar, todavía, o sea, hay mucha gente, o sea, ya encontré a los chavos esos, de grupo Miramar, yo lo conocí, al bajista, al bajista lo conocí, iba con don Joaquín, con el papá de Super Joe, a ser mecánica, ahí le iba el señor a arreglar esos carros, y ahí lo conocí, y me voy a El Salvador, los mismos de parranda allá, y lo encuentro tocando, ¿a mí qué es eso aquí? Pues me están pagando, vine a tocar, o sea, gente, y va, para allá a trabajar, eh, pasteles verdes, también, ya también, próximamente, para allá, para El Salvador, los internacionales pasteles verdes, no los conoces tú todavía, en el 2008, están allá, ahorita mi amigo Javier Salinas, anda allá con teclado con esto, son los originales, yo toqué con ellos, ahí, mirate, pensé que, o sea, los conocidos, digamos, fíjate, nada más, pasteles verdes, yo toqué con ellos, pero, son famosos, y ve, allá en Estados Unidos, no son nada, tampoco, sí, van a estar trabajando, las barritas, van a trabajar, o sea, no hay, no hay lugares grandes, donde los metas, la verdad, no, clásico, ahí está, yo los llevaba a San Diego, 300, 400 dólares la hora, ¿ves? No me creas, pasteles verdes, o sea, los pasteles verdes, son nombrados, o sea, los ángeles negros, ahí tengo un chingo de, tengo un chingo de, de música de ellos, de los cuatro, o sea, que me dan cumbias, y todo, me dan temas, y todo, porque tiene el Pepe, ejemplo latino, es, es hijo, del tropical Apache, compadre, es el centenago de él, o sea, somos, amigos también, con él, el toca de reggaetón, yo lo llevaba a San Francisco, y todo, o sea, pues, yo con tiempo que estuve, subí, pero después del accidente, pues, batronó la compañía, ya no, quién, si no lo haces tú, quién, y empezamos otra vez, de cero, ya, ya no más me divierto, ya no me lo hago, voy a hacer de puro hobby, dinero ya no hay, la verdad, grabé, grabé a, este, Pasteles Verdes, tiene un disco, discos Domi, por ahí, debe de haber, y debe también, este, comandos de norte, un chingo de grupos, que grabé de discos Domi, pero pues, no se vende, es que las fábricas, ahorita simplemente, ya no hay enano, Roberto Guerreiro, es el tecla, o sea, varios grupos, aquí todavía viene a bailar, a grabar, a bailarás todavía, te acuerdas del grupito, de bien buena onda, bailarás, ¿dónde estaré? se desapareció Andrés, ahí me mandaron su tarjeta, pero pues ya no, le marqué, me mandaron la tarjeta, y le marqué, ya no existe ese número, sonaba bonito ese grupito, yo tengo varios, ¿cómo tratamos de llevarlo para Estados Unidos? no, se pudo, es bien difícil, acá hay visas, que no les engañen, mucha, ahí estaba otra, mucha gente les dice que, vente a tocar conmigo, te voy a llevar a Estados Unidos, mentira, no, no, para sacar visas, está difícil, es bien difícil, Marcos, que quería traer a todos, desde aquí, llevárselos para allá, no hay visas, la verdad, no te van a dar visas, y más ahorita, en estas épocas, quizás, antes sí, pero ahorita ya no, que es mentira, que te van a sacar visas, que no los engañen, por ejemplo, qué sonido ahorita está pegando allá, de México para allá, pues de allá no sale, no sale la conga, ya a su casa con los de Almoloya, todo el tiempo están ahí en San Lázaro, son los que van más, Manuel Pérez, el Estero Conga, que es su, compadre, su chavo, siempre trabaja juntos, son los amigos que van, pues yo veo que, que este, Casanova, que se va de gira, que va a estar en tal parte, pues yo hablo con la gente, Oscar, que su gira, que se va, que no sé qué va a estar, en no sé qué, y nunca se ve, nunca se ve una publicidad, yo les hablo a los chavos, conocemos a todas las partes, de todas las partes, donde va a ir, oye, que va a estar bien, cuando, no, yo no he visto nada, para que no, para que engañan a la gente, no, claro, la realidad, para que engañan, oye, voy a ir a Colombia a tocar, tal vez, para que voy a decir, espichas mentiras, o sea, no hay que decir, no hay que ser mentirosos, o sea, que sí, lo que es la verdad, no, fueron morelos, a ver, a ver, a ver si es cierto, no, o sea, si apenas, no podemos salir del charco, que sí, la verdad, no, hay muchas veces que no puede uno, trabajar en Cuernavaca, porque precisamente, su música es diferente, claro, entonces, igual que Guerrero, igual, igual, hay que abrirse de capas, en serio, es lo que yo les he dicho, muchas veces dicen, no, es que no hay trabajo, no, trabajo sí hay, la bronca es, que hay que estar un poquito relacionados, como, ahora sí, como la trayectoria, no, si tienes 20 años, si tienes un año, quién te va a contratar, no, y si no te conocen, si a uno que tiene años, no trabajas mucho, porque estamos relacionados, no, voy a Michoacán, que voy a Morelos, porque, porque gente que, hemos estado, allá en Estados Unidos, el Bon, y Zapueve, y todo eso, porque, hemos estado en el ambiente de años, conociéndolos, son los que te llevan, pero en realidad, no, un sonido nuevo, como coreano, como el primo, si no te, si no vas a, a tocar puertas, ya no te va a querer, yo siempre le he dicho, yo siempre, voy a mandar unos mensajes groseros, me voy a bloquear de Facebook, un saludo muy especial, para los primazos, para Jesús Baena, y Fermín Baena, los primos, no, bueno, esos grandes cuates, no, es que, luego se les van las cabras, es lo que les digo, no, tranquilo, te van las cabras, no, pero, hay que echarle ganas, no, y, pues, hay que dejar todas las cosas a un lado, y a toda la gente, que, les tocamos este tema, y si alguno se ofendió, me compadre, si cuando vaya a Los Ángeles, pues ya voy a estar allá, el 3, 5 de enero, pues ya voy a, de febrero, de, de, ya estamos en marzo, este, por ahí nos vamos a ver, por ahí vamos a estar en Los Ángeles, y, y por ahí me, quieren darme una chinga, pues dame la dano, no, al contrario, tengo, tengo medical y Medicare, para que no pague hospital, lo importante, recuerden que es dejar algo bonito, y que bueno que nos compartes, eh, amigo Rojo, y Willy, pues ahora sí que, lo que vas a realizar, que es un baile muy diferente, que primeramente Dios se logre, porque, la verdad estamos en una etapa muy difícil, en economía, todo está subiendo, y primordialmente es difícil de mantenerse, y lograr hacer algo, ¿no? Porque muchos compañeros, algunos se quieren arriesgar, otros a lo mejor comentan, que los nuevos que están yendo a Estados Unidos, a tocar, piensan que es un lleno total, cosa que a lo mejor no es así, y que mejor que gente como tú, les digan la neta, a los chavos, para los que apenas están viendo, o aprendiendo de todo ello, por eso dejemos algo bonito, a mí Willy, yo te agradezco, te admiro bastante, porque nos has dejado, mucha historia, eres una persona, del cual lo digo en cámaras, te agradezco mucho, los consejos que me das, porque sigo aprendiendo, porque todavía me falta, el aprender de ustedes, porque todavía soy una niña, en pañales, a pesar de 27 años, que he estado en esto, porque no viví la época, y los que están ahorita, no van a vivir la época tan bonita, que disfrutaron, en cuestión de que los bailes, eran en grande, que tenías que hacer tu música, que vas a tronar, que vas a poner tú, y cuál disco, y vamos a tapar el tema, o los aparatos, que antes le tapabas la marca, ya no va a haber eso, porque ahorita, tú mismo lo has dicho, con respeto del amigo pirata, no le tiro ni nada, porque ahora sí, que cada quien hace su labor, pero no es lo mismo, que ya hablen de diferente manera, o la fama, por otras cosas, aquí antes era, con qué me vas a contestar, uy, le vamos a invertir en esto, vamos a viajar, quiero conocer, ahora que yo saqué este aparato, ahora este ya me contestó el Ariel, que ya modernizó ciertas cosas, ahora yo voy a poner esto, o sea, era algo padre, porque estamos hablando de la música, de la mente, a lo mejor pirata, lo que tuvo suerte, es que a lo mejor, o sea, como el ritmo del taca taca, no sonó padre, pero ya muchos ya lo vieron vulgar, un pajarito, para llevarlo a bailar, voy a tener que competir también con él, o sea, llevar, es que la gente confunde mucho eso, es una polémica muy cañona, eso ya degeneró la mente musical, o sea, de los sonidos, eso no nos pertenece, si yo te platicara, que en el tiempo de la música, de High Energy, en los ochentas, que tocaba con Polymarch, entonces, yo, como sonido tropical, empecé a meter un show ballet, entonces, yo fui a tocar a Toluca con la gente, y yo traía un show, en ese tiempo, todavía no se usaban las cámaras de humo, entonces, yo tuve que meter, este, pólvora, para hacer la cámara de humo, imagínate, de qué tapa te estoy hablando, entonces, yo metía, a mis tiranos clásicos, que eran los que iban a bailar, unos chavitos, pero, había crítica, allá en Toluca, porque decían, oye, si nosotros que venimos a bailar, no va a haber pendejadas, digo, perdón, porque es que la gente era más estrictante, ahora que vemos a este personaje, meter ahí, para bailar, todo ese rollo, son puras payasadas, la verdad, también me criticaron, porque un sueño tropical, llevar un show ballet, o sea, hace cuento que les baile, pero bailaba música de eso, entonces, había crítica, bajo uno que, no le gustaba a la gente, que uno metía, a gente, o sea, no era, no era un bordel, para que me, me decían ellos, no, es que aquí no es eso, aquí ven, digamos, la gente a bailar, exacto, entonces, digamos, aquí en este aspecto, pues ahora la gente quiere, espectáculo, sí, como que cambió, dio una vuelta muy grande, porque lo que la gente, a lo mejor no puede entender, que nosotros no podemos hablar igual, que las personas, no, como nos exigían que tuviéramos una buena locución, o sea, que se te entendiera, porque yo antes, si no te lo voy a negar, hablaba mucho, ahora que entré a lo de la locución, que me gradué de locutora, para lo de mi temática de radio, aquí fue al revés, a mí me detuvieron, y los que no hablaban, se empezaron a, a Vivarash, pero entonces aquí, pues Pirata, pues a lo mejor lo que le ayudó también, fueron los personajes, pero, yo le mando un saludo, y no lo digo en mala onda, le digo, mira mi Pirata, o sea, yo con todo respeto, o sea, una cosa es que a lo mejor hagas algo padre, pero ya después que no salga tan vulgar, ¿por qué? porque jalamos a los niños, y eso del, o sea, no es porque mala onda, porque yo llevo a mi hija, mi hija, pues obviamente, le llama la atención los personajes, porque ya son personajes antañeros, el chavo del ocho, y qué padre, porque sacó una ideología, muy diferente a nosotros, a lo mejor ya nos voltearon a ver, en cuestión del sonido, pero lo importante es rescatar lo bonito, que vean su trabajo padre, pero que no sea la crítica tan negativa, o sea, agarrar lo bueno, como dices tú, bueno, sabes que sí lo va a hacer, pero como al principio de la cumbia, lo van a atacatacas, y eso no va bien, pero ya cuando lo vuelven vulgar, o que sale a esta chica, que mi respeto, cada quien enseña lo que quiere, pero ya los niños, cómo lo ven, o sea, no es tanto uno como adulto, pues es otro rollo, pero los muchachos en internet, han llegado a una fase muy grande, y no es lo que a lo mejor muchos no entienden, ¿no? Sí, no, yo digo que, bueno, yo voy a hablar de ese cuate, ahí me dijo, me habló un amigo, oye, ¿por qué no invitas a eso? ¿Quién es ese cuate? Yo no lo conocía, ¿qué hace? ¿qué toca? ¿qué hace? ¿qué hace? yo no sé qué hace ese cuate, ¿a qué se dedica? Yo oigo que metro, metro y medio, ¿qué metro y medio? No, yo le dije, ¿quién es ese güey? yo sí le dije, porque yo ahorita esa palabra tengo, si en la aduana me tuvieron, me querían deportar, porque le dije güey al emigrante, me dice, llega y empieza a pelear conmigo en la aeropuerto, yo voy a Los Ángeles, y me dice, ¿cuántos años tienes en Los Ángeles? Aquí, 37 años, 40 casi, ¿y por qué no hablas inglés? Yo hablo inglés y yo no soy de aquí, yo soy de Filipinas, bueno, tú trabajas aquí güey, yo no, yo no necesito el inglés, yo trabajo con puro latino, por eso decirle güey, ay güey, hasta las 3 de la mañana me soltó, y dices, te voy a deportar, o sea, la palabra güey, discúlpame al chavo ese que al medio metro, no sé quién se dice güey, o sea, como te dije, la verdad, no sé a qué se dedica, qué se dedica, no, se pone en la vallación la moda que este niño sacó, o sea, es como hablábamos de los ritmos, ¿no? San Luis Potosí, tiene un buen acuato, tienen un estilo muy diferente, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son DJs y mezclan la música, pero pues es la música original, hay unos que le hicieron como editada, como, que se le llama ahora, huepa, ¿no? Sí. Algunos le funciona, algunos sí nos quedan, algunos no nos quedan, a lo mejor tú puedes poner un tema huepa, pero no vas a poder hablar de, como cantadito, ¿no? Como lo hace Mister Choque, que también va mucho a hablar. No, no tengo miedo. O sea, yo creo que es que se quede marcado en ritmo, ¿no? Pero, por ejemplo, es música que hace bailar a la gente. Exacto. Nada más que, pues aquí le agarran que odio al huepa. Es música que hace bailar. Exacto. O sea, tiene sabor para hacer bailar a la gente. O sea, no hay que estar peleado con los huepas. No. Porque realmente, digamos, es música agradable que se baila. Y la gente lo aceptó. O sea, yo no tengo nada de que toque un huepa. Digo, no lo digo yo porque quiero ser barbero, pero si te baila esa música, estás haciendo. A lo que la gente es la que también está alarta. Exactamente, estás bien, ¿no? Exacto. Ahorita lo que estamos hablando, digamos, de este personaje que ya no es música, ya es, este, ¿cómo se llama? Espectáculo. Entonces, ya se salió fuera de control, digamos, de ahora como sonidero. Ya no es ambiente sonidero. Eso es a lo que me refiero. Ahora que fue conmigo ahí, Richard TV, en las transmisiones que estaba haciendo la azotea, pues yo sabía que iba a ir a medio metro. Lo llevó. Ah, lo llevó. Se pusaba a bailar. Me hubieras invitado para ver quién era. Y me criticaron que por qué me prestaba yo a ese movimiento. Ellos payasadas. Yo la verdad no sabía que iba a llevar a ese muchacho. Sí. Digo, y con todo respeto, no porque es chaparrito, es un ser humano. Claro. Pero, pues, ¿qué será, digamos, en mi transmisión? Pues, bienvenido, pues, que la hagas. Pero no, hubo críticas que por qué yo me prestaba eso. Y eso fue antes de ahora de lo del pirata. Pero, este, sí, sí hubo críticas de que por qué había aceptado eso. De que no, no bailaba. Y no sabe bailar. Y luego, como yo metí club de bailes. Y luego, pues, y luego si llevas a tu cuate de Matanzas Cubas, que le copió a los, a los bailarines, a los tíos, a los danzantes, pues, de amor, te va a decir, compadre, ¿no? No, no, o sea, te digo, hay varias cosas que no me encajan, digamos, aquí en los amigos. Pues sí, pues yo te agradezco, Willy, porque eso es algo padre, no es para insultar, cada quien tiene su estilo, y son opiniones, y también que el público lo ha dado, y que también nos ponen, también a pensar entre la espada y la pared, ¿lo hago o no lo hago? Por ejemplo, en los saludos, ¿hablo o no, o no mando el saludo? Entonces, no podemos quedar mal, porque estar detrás del micrófono tampoco no es fácil, y lo importante que escuchen, lo que también los compañeros antañeros, pues, también expresan, ¿no? Sí, pero ahorita, digamos, estás dando la pauta, el domingo que fui ahí, con la entrega de, de este, del Venado Mayor, pero ese, ¿no? Yo puse música, porque había club de baile, después de regresar del baile, de Sayuca, yo llegué ahí, y este, pues ya todos los clubes de baile, yo los saludo, y le hacía, y por qué no nombré a un canal, oye, dice, qué bueno, buena música, pero ya no hables tanto, y yo sí le dije, ¿qué? ¿por qué no te mando un saludo? Ven, ven hacia mí, porque yo no me acuerdo de ti. No, no se acuerda uno, ya estábamos ahí, ves. Realmente, digamos, es que yo, dice, pues no hables tanto, pues yo tengo que, si fue el Chirris de Santa Julia, fue Lalo, o sea, todos los clubes de baile, porque los conozco, y ya no es conmigo, pero si ese amigo, no se acercó conmigo, y dice, mira, tocas bien, pero ya no hables tanto, o sea, ¿por qué? Porque no te mandé un saludo, o sea, por eso, no. Sí, sí, entonces, hay cositas que realmente, pues nos quieren tachar como, amarillo, ¿no? Exacto. Pero el ambiente del sonido siempre ha sido un poco hablar, un poco, yo no hablo tanto, pero le mando saludos a la gente que conozco, ¿cómo le voy a mandar un saludo, por ejemplo, a él, que fue rojo, gacho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se le constipa que se nos olvida, sí, ha pasado también, ¿Quién eres? Porque ya de tanto tiempo, luego ya no los ves, y de tanta gente, yo no los tengo. y te ha tocado, digamos, que le mandas un saludo, a decir, ay, cabrón, no te gusta como estoy, domingo precisamente, un saludo muy especial, a todas las estrellas latinas, estuvimos en su cumpleaños, de la señora Lupita, ¿no? No, Lolita, Lolita, yo con Lupita siempre, ¿no? No fui, pero bueno, sí, estuvimos ahí en su casa, se trataba de una manera, estuvo, el sonido travieso, estuvo Jesús Baena, tuve que irte a trabajar, ahí estuvimos ahí, buenos bailarines que llegaron, con respetos, una cosa bonita, y de antemano, quiero mandar un saludo muy especial, a todos los clubes de baile, de Tijuana, al Zeus, por ahí, Alfredo, este, por ahí, a los Chiquihuepas, por ahí, poblanitos, saludos, por siempre que nos han apoyado, por ahí, hasta los Camayayas, por ahí, todos los clubes de baile, por ahí, están surqueando muchos, sí, muchos clubes de baile en Tijuana, un saludo muy especial para ellos, a la gente de, también de Los Ángeles, bailarines, club de baile, a todos ellos, un abrazo bien especial, a la gente de San José, California, bailes, no se vayan a ofender, pero para bailarines, yo creo que toda la gente de San José, para allá arriba, buena música, que tú, cuando tú vas a trabajar para allá, allá no vas a meterle chundería, poblanas, y llegas, allá metes pura salsa, casi, guarachas, un montuno, descargas, guan cosas, es otra banda muy diferente, es lo que les digo, es mucho, nosotros nos adaptamos, a donde vas a tocar, claro, si vas a Puebla, como dice Willy, vas a buscar, cuál, hay que buscar, dinamita, ese chiste, porque de la gente, dependemos también, ahora sí que el público, te hace, y el público, te deshace, ahora, ahora que me voy a Centroamérica, no voy a tocar, este, este, salsa, guaracha, voy a llevar, poblaritas, y mándame, unos tenitas, no, por ahí, parata, sí, no, o sea, hay que tocar, todo, porque bailan de pollito, allá, allá va a andar rojo, bailando, ahí, puro pollito, en serio, pues gracias, antemano, gracias, mi rojo, por esta buena entrevista, Muchachos sonideros, que escuchan esta, si se ofendieron, o hablamos más de ustedes, mis disculpas, es una charla, simplemente, lo que estamos, son opiniones, y que no los engañen, que cualquier, que la luna es de queso, no, 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 hay que ser realistas, los sonidos de, de los ángeles, grandes amigos de antaño, que tenemos, ahí está, nos vemos el próximo, ya, mes de abril, por ahí, y bueno, muchísimas gracias, que le puedo decir al público, con la juventud, no, pues yo realmente, te quiero dar las gracias, por esta oportunidad, de estar platicando, vivencias, y, y ya como siempre he dicho, pues hay que echarle ganas, para adelante, esa no es una crítica, sino simplemente, un consejo, para que realmente, todo este movimiento, sonido, cambie, porque digo, nosotros ya somos mayores de edad, y pues que le vamos a dejar, del legado, o sea, el legado debe ser, honesto, y crear su propia imagen, y yo creo que no hay más, y las cosas bien hechas, y que los chavos, agarren las cosas positivas, no lo hacemos en mal plan, sino son vivencias, que cada uno, hemos tenido, en la vida, y que nos pasa, eso es lo que tienen que hacer, digamos, los chavos de ahora, y las malas, o buenas críticas, de todos los compañeros, que hemos sacado, son pláticas, que puede ser constructiva, si ellos se sintieron, en alguna vez, ofendidos, como disculpas, no disculpas, pero tú nos haces una pregunta, y tenemos que responder, lo que nos pregunta, y no es porque yo, quiera ser superman, de que yo he vivido, todas las etapas, porque realmente, pues no viví todo, no, muchas gracias, William, y de antemano, pues gracias a todos los amigos, que están viendo la transmisión, y un saludo, para todos los amigos, en Estados Unidos, todos los amigos, que ven este video, digamos, aquí en la República Mexicana, pues un saludo, de parte de William, y pues una cosa importante, que gracias a Dios, todavía tengo vida, y fuerzas, porque yo ya, ya tengo una edad avanzada, pero todavía trato de ser, como si fuera un joven, y esa es la, la fuerza, que yo tengo, para este gran ambiente, musical de los hombres, si te imaginas, si los cerros, te dan flores, y están más viejos, que tú, William, no, pero la emoción, es que te alegre, porque estás haciendo, lo que te gusta, y te estás manteniendo, mis respetos para ti, porque son pocos, los que se mantienen, o sea, puede haber muchos equipos, infinidad de cosas, pero el problema, es que tú sigas, sigas altas, bajas, pero que sigamos, para adelante, hasta que Dios diga, porque ahorita también estamos, a lo mejor yo estoy más joven, también tuve accidentes, y todavía sigo aquí, y más sin embargo, estoy haciendo lo que me gusta, y gracias al público, que nos sigan, porque ya lo saben, esto es La Ingobernable, Batichica, este y próximamente, vienen otras entrevistas, los quiero mucho, hasta la próxima, de las series.